Comenzó el nuevo juego, una nueva etapa, un nuevo destino, otra temporada, vamos por más, los mejores del mundo del gaming, ESP Gaming, let's go! Bienvenidos a Season 3, donde todo comenzará bien fresco, escuchen bien y véanlo por si no me crees, detonando cada movimiento majestuoso, sobre los dos potos, dueños del escablo, no sean celosos, complemento completo, lunes de Saint Paul, más desde IGV, miércoles junto a Game On, velucas rompiendo fuerte, con todos los artes y hasta lesos, montando el imperio, que se rindó más, ESP, donde nacen los elegidos, peleadores de gran categoría, siempre voy a los míos, guerras que marcarán en tu vida, como un mino, como la leyenda que creó el oso con mis hijos, Torneo tras torneo, innovando en la tierra, sigan las reglas que reinarán en el planeta, pendiente al mejor canal de Facebook y Twitch, no tendrán fin, la nostalgia es Retropedia and the Peyton Kings. Bienvenidos sean todos, algo emocionante, donde disfrutarás de gran variedad, esto será para toda la gente y edades, ESP Gaming siempre reina, la meta maestra de un poderío genuino, de King of Memes, el pingüino, sé si queda repelillo de Soul's Game Killer, de Championes, el más calmado, pero les digo algo, cuidado que le está hackeado, Pokémon líder, Kibre Master, por el resto de los años, eliminando incompetentes que intenten un pase falso, risas de las tinieblas, un peligroso pasto, el rey de las sales, grandioso oso más aclamado. Lamento decirle que estadísticamente ustedes están muy abajo, nosotros somos los que estamos elevados aquí, de parte de ESP Gaming, y el Luis y yo, ese soy yo, ustedes ya saben quién yo soy, ¿Cómo es? Leche y chocolate. No fue. Recuerden siempre que con ESP Gaming siempre se les viene a vivir, pero yo te he comprobado. ¡Claro que sí! ¡Beluca! ¡Díbelo! ¡Gaymon Atillo! ¡Gaymon Mayagüez! ¡Los duros de los huevos! ¡Díbelo, Eliberto! ¡Andaleso! ¡Vamos a seguir creando imperios aquí! ¡Yeah! ¡Gay! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 la semana que viene van a enterarse simplemente ahora yo trabajo para la muerte y voy a empezar a recopilar almas aquí en Sbf y cuánto poder tiene la muerte ahora mismo en Sbf ahora mismo hasta ahora lo único que yo le debo es las almas que le tengo que recolectar y tengo la lista como de ellas estás como Jasparo de Billions que tienes que buscarle 100 almas algo así tengo un par de almas que te voy a entregar querido sol y pelea conmigo hoy y que serios era tu papá porque tengo mi pintura jajajaja pelea ahora no se en la arena papi papi fui yo 100 fui yo 100% papito fui yo 100% es que como ay Dios ahora es que yo contigo que este banjo eres tú tú quieres mostrar verdaderamente que tú eres caballo pelea contigo ahora así como en la arena creada para ver si es de verdad porque sabes que no, no confío papi yo no confío en ustedes todos ustedes muchos residuos papi ya yo te demostré la semana ya yo te demostré el miércoles te gané Ferens Square te gané Ferens Square te hice un 4-2 que tienes arena creada ya que estás en el stream demuestra que eres tú este banjo juega en más juega una pelea dame una pelea una, dame una ahora si no la juega una pelea ya yo sé que esta victoria es cuestionable y va a tener asterisco siempre una pelea te pido una corigo ustedes juzguen ustedes me dicen es más correct 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 pongo un pull ahí y que el público escoja si él se merece otra pelea conmigo esta noche el público despieres va a decidir mi destino seguro que sí en eso te vas a reivindar y sabes que no pelees conmigo si no quieres esa victoria va a tener asterisco hasta que tú y yo peleemos en igual de condiciones yo viendo que eres tú pues papi cuando tú quieras el mar lo quieres hacer en el Freeza de Fury una pelea ahora te estoy retando papi es que ya yo te dije que el público es que el público escoja para mí que hablo tan difícil se te hace admitir una derrota yo no sé que le está tan salado una pelea una pelea una pelea hoy es lo que es lo que tiene bueno tienen el por tienen el por ustedes deciden el público decide hoy no yo no sé Dave está como que desencajado ¿qué es esto? Dave yo nunca te había visto así papi tú también tú también estás con lo mismo a mí tú también estás con lo mismo ustedes son un chorro corrupto papi de verdad ya 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 con ustedes papi ya yo sé lo que ya llevo un año ya llevo un año aquí ya sé lo que me puedo encontrar de ustedes y nada es honesto con ustedes todos son corruptos y es corrupto aquí lo que hay un chorro un chorro de eso es diálogo papi Dave está molesto calma Dave calma pero calma no sé voy por ahí ya pusieron los pulps si no quiero pizza yo también quiero pizza no comí yo quiero pizza es más Dave compran una pizza orden ahora mismo yo había escuchado saladera pero a este nivel la acusación es al carete y por ahí hasta malas palabras paio jajajaja por poco se le zafa por poco se le puso aguantó se aguantó hizo como experimento como la emergencia mucho dice por el piso yo lo vi yo siempre he dicho esto que pedazas abroconas así eso se hace en grande jave maría yo pienso lo mismo que tú pero para ver si son porque estoy vendiendo un video antes yo hago lo que sea yo hago lo que sea y te lo escribí en tu comentario desde el miel desde el miel con ellos yo sé lo que está pasando aquí no papi pero papi eso es bien papi eso es bien fácil eso es bien fácil primero que nada yo no me voy a tirar una jugada como se terea ruso o cero yo 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 mis pereas son todas 100% legítimas yo no voy a tirarme esa jugada primero que nada segundo segundo cuando uno streamea no juega igual cuando no está en pantalla eso es cierto eso es cierto eso es cierto eso es 100% cierto tú y yo fuera el stream te destruí casi casi no no pero ambos cuando tú decidiste que íbamos a pelear ese día que peleamos y practicamos un par de veces ajá papi yo te destruí todo papi como 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 eso iba a decir yo tú no sabes lo que es la jugada de hay que ver cómo tu poniente juega antes examinarlo y conste yo estuve practicando con ubita practicé con sengu practicé con murabi yo te muéstralo yo pienso que no hay aquí ni nada que probar y aquí menos así si estás desconcentrado estás desconcentrado mi padre ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? mira mira ven beso 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 no, no, no yo te voy a dar la pelea yo te voy a dar la pelea por la musiquita albino ahora no la tengo wow solo vas a caer en esos juegos voy a darle la pelea que llegue la arena pero la pelea se lo voy a dar más tarde en la noche ahora no espérate vamos a hacerlo entonces oye oye si cierra si cierra arena si cierra arena no voy a pelear lo único que te voy a hacer va a ser el main event va a ser el main event va a ser el main event el main event te la voy a dar a lo de pero si tú pierdes el alma del link es mío no puedo usar link si pierde el alma del link lo pierdes tiempo con orden con orden no perdóname 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 y 6 j nombre de nombre que si todo vamos un breve para un breve intermisión vamos a poner aquí hija pedido la arena secundaria esto se puso malo aquí y dame 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 llego papá llego papá dame dame la arena secundaria n0 y6j dame 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 arena secundaria n0 l0 y6j 6j por ello estoy cada jefe aguante su callito están al garete por ahí pero está el profe para que aguanta solven también o la legión de la muerte quien sea el profe no tiene ningún poder contra mí ahora mismo papi llegó papá y llegó alterado yo conozco ese papá de papá está por el hombre no aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo escrito chivero pelean tú quieres hacer la porquería que tú quieres hacer y que llevarte al link de dave yo te la voy a hacer más linda para ti te voy a hacer más linda para ti si tú ganas y tú te llevas a dave al alma de link yo me llevo a tu secundario de la legión de la muerte y tú sabes muy bien de quién estábamos hablando eso no ha confirmado todavía eso no ha confirmado como tú sabes como tú sabes esa información como tú sabes esa información si eso no sabes sabes lo que pasa no se tiene que confirmar nada para yo saber dónde está dónde yo jugar yo fui el creador del juego tú estás tú eres una ficha en mi juego así que si tú quieres si tú quieres girarte esa marometa de llevarte al link de dave yo me llevo hay quien tanto le intentó salvar y no lo logró porque lamentablemente mira dónde qué pasos tan asquerosos tan asqueantes tú te encuentras ahora mismo de cruzando un personaje que tú no tienes el privilegio de utilizar es que yo no puedo tomar decisiones por la muerte papá yo simplemente sigo las reglas de la muerte yo quiero que sepas que esa mano secundaria tuya es mía ahora es que se fusionó vos a pesetas Sol ¿sabes? ahora ahora yo también tengo que decir algo el que entró aquí tú llegó a probar no fue Sol yo lo sé yo lo sé yo lo sé ahí yo tengo un problema pero si él va a jugar si él va a jugar con mi callo yo también voy a jugar con los demás yo lo quiero que sería justo Solven está en tus manos está en tus manos yo diría lo que sería justo es si Solven gana o si Solven pelea con Dave pues tú tienes que pelear con su secundario y si tú le ganas yo te lo llevo eso me gusta más todavía fíjate dale yo creo que eso sería lo más justo es cierto ¿qué le parece? ¿cómo fue? 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 ¿tú pelas contra Dave? ¿tú pelas contra Dave? ajá si te ganas le llevas el alma a Dave está bien el problema yo voy a pelear con tu segunda mano lo peor es que si pierdes Solven tú ganas tú ganaste también yo exactamente si ganas tú ganas tú ganas el alma de Lee y si tú pierdes pues tampoco te llevas la segunda es que la situación la situación aquí hay dos situaciones uno situación número uno no sé que ahora es el segundo miembro de la muerte que están hablando porque no hay nada confirmado de eso todavía dos yo no puedo yo no puedo yo no puedo tomar una decisión por la muerte así porque sí pues la muerte entonces será miedito también bueno no es lo mismo yo hice un medio yo hice un medio él perdió él perdió su main yo no sé si ha hecho algún negocio con algún negocio con reaper yo no sé yo no sé por qué yo escucho todo el mundo hablando y son como pequeños mega hikari todo el mundo llorando un poquito para allá llegó llegó para 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 dónde está mi pleitecilla dónde está mi pleitecilla porque sin copa el producto es aquí es frío o plasticilla ¿cuál de las dos pides? tíralo es plasticilla que pantalón me falta respetito oye este loco que hace muy daño aquí se olvida me manda la hora yo siempre he mandado yo siempre he mandado ok pero ok mis amores todo eso está chévere y bueno pero aquí hay un interrogante cristo lleva dos de corrido vete para vete para la cola aquí tenemos que contestar la interrogante de lo que está planteando Sorben y de lo que está planteando Chak antes de cuáles denme un minutito denme un minutito denme un minutito denme un minutito porque tengo que decir algo que siempre eso es para que vean que yo siempre cumplo con mis promesas bendición papá Dios te bendiga hijo mío Dios mío no puedo ser oye la verdad que es bien vendido que es bien vendido no perdóname Dave Dave papi no te perece no te cuesta gentusa que se vende así por vender no no eso es una apuesta vieja yo sé que es una apuesta vieja pero no se vende como quiera pero no tengo que que cumplir este gentusa esto lo que me dice a mí esto lo que me dice a mí es que esto tiene más honor que todos los pacados que están hablando te angulando me voy mira para allá mira para allá hablo tres pestilensis y me voy ay cuando me den cuando me dan lo que quiero me voy contento bueno que te voy a dar un beso five boy yo te voy a dar un beso five boy pero si tú pierdes tu alma es mía porque yo tengo que recuperar el alma yo tengo que pagar la deuda a la muerte ya chaca habló ya yo leí no 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 vamos a ver Dave es su propia persona Dave puede tomar sus propias decisiones que toma la decisión que a rayo mira Dave por el tema de Chack no le importa lo que Chack diga que es esto ay tío chaco ¿cómo el de Chack? estamos molestos se la quito es que tú sabes que yo no tengo que yo no tengo que decir ah dame algo quiero eso quiero lo otro es que ya yo sé es que la pelada la tienes tú mira 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 eres capaz de hacer lo que nadie hace mami repartir un control para ahí para tener una victoria está bien equivocado empezando por ahí demuéstralo demuéstralo bueno yo te puedo yo te puedo jugar ahora mismo y como te dije en stream no se juega igual con usted no se juega igual cuando estoy fuera a cámara pero yo te doy no es lo que tú quieras ahora no 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 esto es lo único de mí no yo no voy a dejar la arena yo no voy a dejar la arena pero quiero decir no es lo mismo yo te doy tu pelea ahora si yo te pierde si tú pierdes si tú pierdes escucha bien si tú llegas a perder yo streameando con cámara prendida ahí te tienes que dar vergüenza de verdad volve volve es que tú te crees que a mí me preocupa que yo vaya a perder yo sé que no eras tío el que estaba peleando tú no me estás captando no me vas a ganar el papi sabe no me preocupa me preocupa poco por el mismo no porque no me vas a ganar el caballito porque tú no eras el que estaba peleando el miércoles ok pero ya lo admití te vas a poner tu link entonces en juego es que hace rato te lo estoy disculpiendo main event de la noche beso fight si tú pierdes el arma del link es mío perfecto me avisa porque yo estoy ocupado pero me avisa para entrar a través y tú antes de que vayan me avisan para naranja sabrosa necesito que el huido necesito que el huido aparezca también necesito que el huido aparezca si y sabes que sabes que sabes que sabes que yo me atrope de un rematch completo te me atrope de un beso va a pasar lo mismo ya bueno entonces puso ay vigen déjame tomarme la presión yo estoy malo yo no sé no lo sé pero que Kelly perdió el alma hoy para estar así de confiado no solo está molesto ahora no para que sepa yo voy a ser bien justo con él yo le voy a dar break que el caliente que él juegue que él practique hasta que llegue esta noche yo cuando me enfrenté yo cuando peleé con él en esto yo este miércoles pasado yo no tuve break para calentar no tuve break para practicar hubita hasta detectivo porque dijo vamos a practicar y dije ya para qué ya no me da tiempo y tuve que irme a la pelea aquí hay unas acusaciones que era bule bongui o average show jugando por quinto eso es lo que están diciendo eso es lo que están yo por lo que estoy viendo eso es lo que quieren decir pero sabes que yo no me tengo que tirar un rose y tampoco y tampoco y tampoco y tampoco me tengo que tirar un crimson yo practique ya y hay es que de verdad no les van a cantir no solo me hacen las cosas no hay ganas hubita 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 que yo no practique contigo que yo no practique con Sengun que yo no practique con tú avalas que el baño que tuviste ayer es el baño que había visto en contra tuya tú avalas ¿qué? tú avalas que el baño que peleó ayer es el baño el que peleó el miércoles me disculpan es el baño es que obviamente mi link es mejor que el de que el de ahí por eso fue la práctica por eso lo parquearon ya te de ahí vete 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 ¿tú crees que a mí me preocupa las ñoñas que están hablando esta gente cuando están llenos de mentiras poco me preocupa poco me preocupa nada papi yo te voy a dar la pelea esta noche pero vuelve a ir jefito que no quere la arena y que eso es lo único que quiero no papi yo no lo voy a yo no lo voy a dejar no yo no sé yo no sé pero yo te voy a decir esto de ahí hermano y esta experiencia propia pero solven aprieta en los eventos no te voy a decir más nada eso es todo lo que te puedo decir de mi experiencia solven aprieta en las peleas normales quizás batatea un poco pero en los eventos aprieta si tú te topaste con solven en los eventos 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! no papi no papi es que el Huleboni no sabe disimular tú no has visto los dos los dos tú no has visto los dos los dos jejeje Dios mío las lupas mutantes que el hombre tiene los dos él tiene el tono eso no va a disimular este va a matar ya james se queda justo con ese caballero él te va a atacar ahí de cerca ahora yo creo llegar a un punto aquí ¿qué sabe Shaq que yo no sé? que se puso a decir que el controlado aquí que tú controlas usted una pieza en mi juego mándate voy a decir mándate voy a decir usted una simple y sencilla pieza de ajedrez de ajedrez tú dices de ajedrez ya lo va a ver el internet él no tiene él no es tan sofisticado para hacer de ajedrez un peón un peóncito un peóncito una bolita ahora mismo estamos viendo literalmente dos peóncitos peleando porque se me fue otra vez la arena estamos viendo a Megacicari peleando contra Jabu pero en chapita para mí que es mega está teniendo baja calidad de conexión porque a mí también me doy sinux 1787 es la contraseña gracias por gracias por esto yo no lo puse Baydovi déjame ponerlo yo no iba a preguntar porque este está tirando acusaciones que embuste y lo otro yo lo que te puedo decir hasta ahora es que por lo menos estamos viendo un 2 a 1 a favor de Mega Jabu con 48% Mega con 37% a eso faltando 5 con 15% en el reloj la mágica es más yo mira dímelo para me voy a decir unas palabras Mega está hablando en las redes sociales sabe he's talking big y tirando muchas azar pero como él se atreve a tirar azar con internet tan barato y tan porquería que cada vez que se conecta para jugar lo que se ve son chapa Mega si tú vas a querer retarme págate en Verizon o Liberty y lo que tú tengas suave 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 que no hay chavo ay mi hermano suave no tengo mucha voz papá pero tú sabes que yo te voy a decir una cosa yo juego con Lankable y tú juegas con Lankable espero que tú no juegues con Lankable yo espero que tú no juegues con el internet para ti tú tienes buen internet para tirarme cuando yo tengo el internet más de 100 megafix háblame me ha llevado me ha llevado de corrida aseguro que son 100 megafix o 100 kilos me ha llevado de corrido por ese caso yo tengo yo juego con Lankable ahora mismo me estoy jugando con Lankable me ha faltado la arena por Lankable te ofrecí una pelea y si tú no apareces pues lleves cuando a mí me dé la gana a diablo hoy es viernes hoy es viernes santo pero tú está bien salado porque tú pones el internet en microondas al revés como yo los pongo de verdad tú los pones en microondas para que la gane para que gane pero tú tú dices que te voy a coplar tú dices que te voy a coplar pero estás hablando con Lankable por Lankable y está octolero ponte un internet bueno ponte un internet bueno y entonces tú me retras cuando tú tengas puedas probar que tú puedas jugar sin Lankable como estás haciendo ahora pues entonces tú vienes y te diriges hacia mí y me dices jugando si tú quieres no te digas que te voy a coplar cuando te pongas el internet en microondas ¿qué es esto? mi tren internet en microondas legión de la muerte te voy a quitar el number 2 tuyo monta hasta aquí goza ¿qué es esto? ay sí esto está malo y sin vos no quedes así no pero mega descansa la voz tranquilo sí papi que te escuchas grave si mega no queremos escuchar el tema es que esto de anoche vete descansa la voz tranquilo estamos esperando a Lu y yo damas y caballeros ya el main event está puesto para los que no escucharon Solving contra Dave Best of Seven el replay de la pelea de miércoles le voy a llamar a todos los narradores top tier para que vean esta salada vamos a dar la oportunidad vamos a hacer las cosas justas lo que hice Solving contra Dave Best of Seven Solving te me desconectas y así hablamos chat y yo lo que sea y te lo muestro para que calmes esos ánimos y no haya problemas y te metas en lo tuyo para la pelea no 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 ya se están planificando ya no 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 papi cai, 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 cai. ¿Se te hace jodio? ¡OOO! ¡Muchas gracias! Llama, su amor... Están haciendo cosas malas. Mira, Bule Trash... Yo quiero decirle algo... Ay no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo hice el yo que lo puse en un carro, Bule Trash... y lo guardé, y cogí la palabra nueva de Dave, gracias Dave, te voy a dar crédito en todos los videos, crédito a Dave, al final, por favor, por favor, que pasa con Bobolongui, y espera, y espera, siempre al final, crédito Dave, en todos los videos, espéralo, es que se la tiró, se la tiró, se la tiró, de verdad, Bobolongui, wow, Bulebongui, escuchaste, ya no eres Bulebongui, ya eres Bobolongui, está bien, está bien, perfecto, ustedes le hablan a Bulebongui como si fuera un humano, tú no sabes que ese tipo es un espacial, ok, ahora, ahora dilo si en él la boca, exacto, gracias Chaco, Fear, tú tienes que entender algo, una cosa es que las personas escuchen, una cosa es que las personas jueguen mejor que tú, y otra cosa es que tú le tengas miedo, y me sorprende que tú llamándote la Fear, le tienes miedo a esa huelaguilla, última línea, es que se llama Fear, no se llama Fear, se llama Chutito, Primulo, que voy a tirar la ruleta de hoy, que bururra, bir live, la gueta de hoy, no es lo mismo, pero bueno, vegano, GG, después de eso es mi primer es de que es mi primer match en la noche bobolón la segunda ronda del torneo hoy es la segunda ronda del torneo correcto se trepó de negativo 3 a mil en los chats de discos desde esta mañana lo estoy viendo las redes estuvo las redes estuvo los discos una cosa y antes de literalmente esta mañana esta gente necesita dirección porque ustedes se meten y le tiran sal a todo el mundo mira escojan a un y resuelvan un problema y después se vuelven al otro pero no tú quieras tirar la chaca absorben al lobo agua de aguillas a de aquí está ya mirado cojan uno que resuelva y después van a los otros pero no ustedes quieren tirar 20 entonces como tú vas a hacer un evento bueno corrido de hombre corrido tengo aquí la juleta ahí están los participantes vamos a ver quién se lleva hoy la taquilla de comic con ahora verlo por aquí yo estoy ahí pero yo se la voy a la guía y jonathan han vivido uvita pava te acabas de llevar y ya acabas de llevarte en la taquilla de comic con para mañana sábado papá felicidades y yo la pregunta la pregunta la pregunta se sentimos y con chavitos tu trabaja 1 sí pero yo voy de afuera ok 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 muy bien muy bien de momento le va a dar un carácter de brazos luillo hermano como tú estás papá tranquilo estoy este salido con mi querida estaba aquí presente pero estaba aquí esto es súper rápido esto es súper rápido y obviamente sabemos que perdonan perdonan perdona que te interrumpa a eso rápido y después de ahí me avisas porque tengo que hacer dos gritos ok dale tú sabes muy bien que obviamente vemos a solmen que está utilizando a su banjo porque le vendió también su alma a la muerte y tú me puedes confirmar bien rápido que tú que también tú estás en el mismo bote que él y que tú eres la segunda mano de solven en estos momentos exacto sí ok pero pues entonces yo te voy a decir esto rapidito hoy él le quiere intentar robarle el alma del link de Dave que acabamos de darle un acuerdo que si él le gana Dave y gano pierda sea lo que sea si él le quita la alma al link de Dave tú y yo vamos a tener un combate y si yo te gano yo te rescato de ese purguero ese es que antes sitio donde tú estás ahora mismo y te vienes te vuelves miembro oficial de la S.W.O. pero yo te iba a hacer una propuesta no, 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 usted acepta esos términos eh, yo acepto completamente esos términos bello, hermoso y 3C en el primer evento tenemos a Chak gegen Luiz no, Luiz no va a pelear, Luiz no puede pelear Luiz está saliendo de atrás Luiz no va a pelear, que eso no podrá cuando tengamos tiempo damas y caballero, cuando tengamos tiempo damas y caballero Luiz fueran para la verdadera Luiz, Luiz papi desde ahora te puedo decir bienvenido a la familia de la S.W. antes que en acuare como 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 el soco como eso es necesito saber primero por qué yo lo libre y luís mío pero libros pero yo porque yo yo tuve los pantalones de mantenerme fiel y liberarlo no no ayudar a esta porquería de la muerte para que venga con esa es que no es que no entiendo de que no se pueden hacer cosas sin hablar con la muerte primero es que pues sí si la muerte no acepta lamentablemente hasta él es un cobalt y la cuestión es que si me salvan muchas cosas no saben aquí el gran el micrófono tiene la oportunidad de demostrar yo te lo voy a poner yo te lo voy a poner más yo te lo voy a poner más interesante este fue la cosa es que espera que también esta pelea porque estoy jugando estoy jugando sudaboy para que siga diciendo que yo estoy jugando que yo mando a buscar otra gente está jugando ciudad y cristo la acaba de patinar el excelente cristo sin por otra parte a ti mira lo que importa y mi prima pelea mi prima pela bienvenido por y yo solo le pido a chac que me escriba que me llame antes del evento voy a poner un brequecito hoy no podía estar con ustedes pero gracias a ver a arroyo de la hombre de nombre 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 porque quiero decir algo antes de que te vaya antes de que pongan lo de louis y todo yo voy a ser una persona justo dave si yo gano el alma del link va para el alma va para la muerte empezando por ahí y no puedo eso es lo primero sabes lo que quiero decir es que no puedo usar al link no es que te unas a la legión no puedes usar al link nosotros nos quedamos con el espíritu del link pero si tú ganas si tú ganas yo te doy una oportunidad por el título en final destination otra más si a rayos de te la pusieron suave Dave sería damas y caballeros para estar al tanto ya no me gusta la historia yo me escucho la historia de SWO y del PS Dave sería la primera persona en tener oportunidad para el título de SWO y SPF simultáneamente es que yo sé que no va a ganar bueno pero yo estoy dando los packs en otras palabras en otras palabras Solven tiene miedo de que Charme salte tú no puedas Solven tiene miedo Solven tiene miedo déjame responder no es que no tengo miedo es que de verdad tengo miedo a la muerte por eso tengo que cumplir tu propuesta es atractiva hasta la mitad me gusta que el año sea de la muerte porque estoy 100% seguro que va a pasar no me encanta la idea de ser campeón de SPF es un título que no tiene ningún prestigio así que ay dios mío por eso por eso es que tú coges la pela que te cogí piénsalo piénsalo de esta manera piénsalo de esta manera si tú te vuelves el campeón de SPF literalmente y cuando obviamente Voguex retenga su título vuelva a tener su título pero literalmente dejamos a SPF sin títulos suerte voy a acceder solamente con lo que acabas de decir hay guardia en final destination correcto donde te dé la grana espero que sea tú es lo único que te pido no hay no 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 ahí está damas y caballero Dave acaba de aceptarlo Chuck lo avaló Dave la primera persona que tiene contrato para el campeonato de SW y campeonatos de SPF duro 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 qué pena que no va a ganar pero qué eso es verdad yo espero fuera de los papeles yo espero que tú demuestres porque hoy sí que fuera de los papeles vinieron con odio fuera de los papeles vinieron con odio a mí nada me va a decir que estoy empapelado me va a decir que eso era la actuación yo escuché esa voz craqueándose molesto yo vi que el teléfono salió volado por allá y de la 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 el teléfono o este que pasó ahora el antipasado pues entonces que me hable que mande roncando con dinero falso de monopolio porque eso no vale nada aquí si el boy quiere pelear conmigo cuando yo tenga mi persona otra vez pues entonces peleamos pero que no ronque cuando yo no tengo ganas de pelear porque de verdad yo estaba jugando un juego mejor que se llama Dragon Domba que cuando yo tenga ganas de pelear de verdad entonces que el hombre se dé en el pecho pero mientras tanto que no tenga guía de King Kong para estar dándose en el pecho porque no llega ni a 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 mira tengo que cumplir tengo que cumplir tengo que cumplir unos puntitos si me lo permiten Luis luego luego te envío te envío bienvenido a la de Saulo luego te envío bienvenido a la familia dale dale bro hablamos muchachos los quiero y ya saben para adelante siempre bueno bueno antes que antes de cumplir con la doble dosis de Gigglypuff Fear y Sengong si están por ahí por favor lleguen a la arena que tienen una pelea para el para el You Got This In The Bag By the way Luis Verde Luyo no va a pelear y contra el Jaderian el de esta fuera el de esta auto el de esta auto vamos a pelear bueno el evento de la semana o la otra pues mira esta semana tenemos Fear y Sengong Smoke y King Curious déjame buscar aquí aquí en Curious bueno voy a cumplir con los puntitos eh sorben tú me debes tú me debes unos puntos nos puntos no nada 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 ok Ok Yo de momento vi que los ojos le bajaron Le faltó la moña Pero no tiene pelo Tengo que hacerlo otra vez Porque fueron dos personas que lo redimieron Dame en cinco minutitos Y redimó los de replay Pelé, me casicaré contra Cristo, yo creo que tú llevabas dos de corrida ya Sojabo contra Megahikari ¿Cómo está la secundaria? Bien ¿Está bien? Bien Yo creo que Sengul no está en la casa Él no está en la casa Yo lo había dicho Yo iba a estar ocupado Caramba, yo tiré esto en el chat de Discord el lunes Si no me equivoco, el martes ¿Será que en mi line-up Esa era la pelea más difícil que yo tenía? La verdad es que Déjame chequear aquí Yo tengo que tirar dos peleas hoy por lo menos Mínimo dos peleitas hoy Pero tengo que darle dos peleitas a Shaq Este... Kinkuri y Smoke pueden ir entrando Porque creo que ya Kinkuri me acaba de confirmar Este... Shaq, el martes tú te tiras Luyo contra Jey D'Ariel ¿ Crec-mael batetista aquí? ¿Vаки? ¿Chack? ¡Chack, chack, 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 chack? ¿EEE? ¿Chack? ¡Chack, chack, 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 chack! Bye, y... Baby Uh... Baby... Baby... When dice... When dice x2.... When dice... Grandpa... Grandpa... Si, pero los braques están en el Discord, por si acaso... te lo envío, te lo envío ahorita papi te lo envío ahorita dice que Jack solamente está calentando su control vamos a ver si es verdad, yo creo que le va a tocar ya mismo conmigo ya estaba por ahí Smoke también en los comentarios ok, ya llegó Jack Jack, lo que te estaba diciendo estoy coordinando lo del torneo tengo que tirar por lo menos dos peleas hoy la semana, el miércoles tú te tiras Jader y él contra Luis dale, sí entonces Jum, estás por ahí si Jum está ahí, está escribiendo ok, déjame escribir la Mark para que entonces sea Mark contra Jum pero si Mark no me contesta tengo que entonces tirar o el de Fear o el de... déjame ver cómo coordinamos esto elito gran que ahora sí oficialmente volvió qué es elito ya Lito prendió el switch y todo sí, ya lo prendió go come back Lito papi espero que estés mejor de verdad me alegro escuchar que estás de vuelta de verdad sí, a mí también me alegra mucho estaba de vacaciones en el 5 letras chacho papi chacho, muchacho tuviste mucho tiempo pero me alegro escuchar que estés mejor ya sí estaba de vacaciones en el 5 letras el hospital no tiene 5 letras loco es un disparate yo pensé en otra cosa entra el cuarto subele volumen al radio que esta noche no te hagas Lito sabemos que estabas allá en Camp Laszlo y estabas teniendo tu campamento verano ya listo decía que Lito se hacía enfermo para ligarse a la enfermera no, no, no sí, mira John, puedes entrar puedes entrar papi puedes entrar buenas noches Geriel, ¿cómo tú estás? saludos fuiste buscando enfermeros y te encontraste como el lobo allí vestido de enfermero el lobo que te pone la máscara te duerme bueno voy a cumplir el segundo Jigglypuff mientras coge la peleazo así ya no 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 con Jigglypuff en la mano y todo, llegó de la nada, llegó de la nada, producción está trabajando 10 de 10, embuste, en serio, en serio, en serio, en serio, y ahí se descompuso este men hizo la voz oficial de Jigglypuff en Latinoamérica Inferno, bueno, menos en el de japonés, no sabe, a Totten lo contrataron solamente para que fuera la voz de Jigglypuff, el nombre de la gente, en el nombre de la maneta, en los pelos de Smart Studio aparece como Jigglypuff Jigglypuff, Jigglypuff, yo podía, yo podía, yo podía, yo sé a muchas voces, antes no iba a ser Jigglypuff me salía bien el de, ay Dios, el de, el único que me sale bien es Scyther, 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 Scyther me salía antes, ya no creo que me salga ahora, ahora ya no me sale no me sale pero él también lo puede hacer bien antes podía hacer la voz de par de el tipo 5 y la red y smoke este metro lo comentaría en whatsapp smoke están listos puede ser que está en la área de los comentarios pero no me confirme smoke porque si es muy que está red y vamos a tener esa pelea ahora estoy buscando a mark para la pelea de marco contra yo muy buena pelea y tama en lo que llega a smog de los gaps como tú estaba pido el mejor game en watch de puerto rico definitivamente papi hay caramba que no te escucha papi si yo lo tengo yo tengo aquí todo apuntado ok este pues yo no puedo dejar de nadie porque espero por papapa pero ya tengo un bucho que se acuerda en el momento o sea espero haga mucho en el que me inspiraba en la patreta en el momento que hay un solo marcador con el medio de la gana que se acuerda en el momento en el momento que con este terreno porque papá lo que usted es ter y yo sí no eso estoy seguro y tenéis un personaje que yo nunca le puedo ganar bien mano siempre se me hace difícil tiene un buen ter y tengo que admitirlos el que lo pegue el que lo pegue el que el que está hostil ay caramba qué bonito spike me lo lleve yo no sé tú te lo creo que yo lo perdí pero me conformo con ser el papá de todo el mundo que me enfrentó y a diablo estamos bien estamos aquí gozando papi metiendo a la que un jatito a lo que es 10 y luego curis o de jugar de cindepa vamos a empezar digo papi hasta donde se lava la cara un calvo hasta donde pero como google que cuál es la pregunta hasta donde se lava la cara un calvo me da miedo contestar esa pregunta tú debes tú debes tú debes de saber porque tú eres calvo yo te pregunto porque tú y yo estamos en el mismo baile ¿sabes que vas a crear la arena o qué? mira necesito que llegue smoke que llegue smoke que llegue smoke que llegue smoke calmo cuánto le dura el champú ay dios mío ¿sabes que vas a crear la arena o no para crearla yo? créala papi créala hay que crear una segunda hay que crear otra arena en lo que sí así porque hubiera tiene cuatro personas ok ya lo estoy creando yo hasta todo el mundo se queja de la arena ¿porque solamente cuatro personas? ahí está ya ya lo que es te voy a decir la LID y tú sabes bueno antes de tirar la arena y antes de tirar una pelea tengo aquí un videíto que voy a zumbar Corillo mire bien este video esto no se lo van a querer perder ni yo me esperaba esto es lo único que les voy a decir es esta pelea que yo estoy haciendo dale pelealo te voy a dar el break para que lo pelee que bueno porque yo estoy en anuncio va a ser testigo vente para acá papi cuando tú quieras ya yo estoy regreso con mi banjo ya mi confianza subió bastante esto no es bacala mira yo ando en casa ah papi y tú estás por san juan y tú no me has llamado para visitarme eso que le dije yo la falta de respeto no visita a nadie eso dan ganas como descalificar y darle break a fear para que suba oye no es para tanto hasta yo no 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 yo estoy chavando estoy chavando no 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 esa pelea se dar miércoles en ese en y en y en este muro de calabio 4 yo le solicito pero hay un puesta muchachos olven a ti te quiero y todos pero dachos no no yo no voy a hacer eso no va a hacer eso no va a hacer eso by the way este déjeme saber para tirar el videíto ahorita está haciendo lo mejor para partirlo rápido ok sumo que está de camino voy a tirar el vídeo corillo ahora sí vuelvo y repito algo que no me esperaba esto me llegó hoy disfrútenlo porque yo me lo disfruto un montón cuando lo ve hermano oscuro y pues sin verdad la pelea de que tuvimos en sbf después behind the scene en verdad estuvo brutal lo es que papi a despersonal en el juego puede ser verdad oye te pregunto cuenta de algo qué qué diablo nosotros tenemos más que puestas ahora mismo contra verdad que sí qué diablo qué diablo nosotros tenemos más cara eso quítate y que nosotros fuéramos feos yo no sé ya lo me maría y todo verá esas chajerías manu oye hablando de charrería un musulmán por ahí el musulmán bunker nos menciona a los dos y creo que se llama yo creo que creo que vi algo instagram creo que fue verdad fronteando sí sí que tú eres un jecao y que yo soy un flaco desnutrido es ninja hey el ninja bunker y yo el musulmán el ninja bunker el ninja bunker si ninja meet no creo que era un main smash brother pero sí te puede decir el boxeador y el max desnutrido de kuris como te puede decir no es un nombre como te puede decir el recabo amortiguador smoke entre sí wow que dijo ni que nos ponía a sudar y qué sé yo y es como wow no papi para mí esa gente que se es más cara que estén todo el tiempo usando máscara eso de dos para mí eso no sirve loco y los que usan máscaras como rey misterio todo eso hacha no rey misterio sí rey misterio por lo menos se la cambia exacto mano verdad nada malo porque esas pestecitas tienen que estar buenas pero oye me pregunto kuris ya que nosotros estuvimos aquí hablando de todo y sabemos que el musulmán nos mencionó a nosotros dos pensando que nosotros lo habíamos retado porque unimos fuerza y hay uno por ahí que que lucha libre es que se llama lucha lucha 100% desimposta no creo no era cubalucha cubalucha lucha cubano era lucha o cubalucha yo no sé lucha cubano lucha cubano ese mismo sí que tiene máscara oye es verdad todos enmascarados ahí está bueno verdad sí me parece bien me parece bien sí pues no sé vamos a dejarla ahí hay que hacer nuestras movidas porque hay que ver si aceptan el reto vamos a tirarnos de esa vale vamos a ver tranquilito hablamos damas y caballeros acabamos de escuchar ahora aquí en vivo de que smoke y king kuris retan a lucha cubano y a ninja bunker vamos a ver que responderán hay que ver si aceptan el reto eso lo sabremos pronto créeme que me van a encargar de que ese video le llegue a los dos mientras tanto kuris y smoke pueden entrar a la arena para esta peleita ya tengo el jack jack ya tenemos que desmutear el chat chat está desmuteado y podemos seguir con el programa que te pareció que el reto que te pareció que el reto de la iglesia de su vida cristal a 100% a 190% 2 sinceramente no hay que estar aquí me quité la vida si me quito las dos ya hablo dímelo 3xj 3xj m de mamá 1 jump salto de la arena un minutito para poder darle break a king kuris y a de esto puedes ir para arena secundaria o déjame abrir cuál es la arena secundaria la tercera arena a ver yo te la digo yo te la digo déjame ponerlo aquí en la pantalla de hombre déjame buscar un texto de texto el código 1787 a ver tú me dices cuando te lo diga si te lo pido ya mismo estoy aquí dímelo es g de gato kaku kaku 6-3 ok la contesta en la misma thank you very much y estoy anotando aquí los puntos no sé si te ayuden eso ah gracias papito eso vale dale dale entonces cuánto es Cristo lleva aquí ya cuánto es Cristo lleva ahí para tener en cuenta eh te digo Cristo yo creo que ya coge los 5 del día si ya eso ya los tiene todo bueno entonces bueno entonces Cristo ya pues aquí ganó una contra mí y pues apenas listo estar aquí entrando ¿por qué no se ve en la arena tercera que estoy perdiendo en la arena? ¿por qué no se quiere ver? eh ya llegué vamos a ver algo ya llegué uh llegó 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 el oponente de jump también pueden pelear by the waking kuris puede pelear ya pueden pelear esto es un best of five match corrido entonces entonces shakye ha vacunado una Cristo ya ganó su cinco así que si quiere seguir jugando pues aquí adelante pues voy a ir a dormir espera para mí gooo entonces shakye ha vacunado y 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 yo creo que shakye esa es la primera si es mi primera si si ok ok bueno no te preocupes solven aquí estamos para ayudar aunque sea de ese grupo yo también ayudo a los que necesitan ayuda thank you bueno bueno vamos a poner aquí los nombres de arriba vamos a poner esto un poquito lindo ahora vamos a poner aquí todo lo que ponemos arriba para que se vean los nombres ya que a ver si se ven por alguna razón no una hombre quesito vamos a dejarlo aquí este nanny si esto es parte de lo del torneo de you got this in the bag ahi estamos bueno esto bien lindo ahi es que estaba en lo ultimo wow este donde esta esto es que lo estamos poniendo aquí memorando esto para que sea un poquito lindo vamos a bregar con los textos ya me invito mientras tanto tenemos el vino peso 5 no puedo con eso papi de verdad que eso me rompió los pulmones aquel día vamos a ver aquí el rey kuris vamos a ponerla aquí contra todo es improvisación en el momento corrioso me disculpo yo siempre lo dejo preparado pero por alguna razón todos los sources se me pierden cuando cuando abro el stream estoy añadiendo otro source más del nombre y aquí vamos a poner smoke y ahi lo tenemos king kuris contra smoke vamos a ver quien gana esta 2 a 2 espérate king kuris usando banjo ultra instinto ultra instinto lo bien que lo usa es la cuestión de caso quizás es lo mejor de caso tu usas menos wonderwind que tu en un solo match bueno yo no se yo vi dos de corrido ahora ahora yo acabo de ver dos de corrido yo no se tu pero por lo modo son efectivo tu viste pero por qué medio a luigi yo no quería luigi no sé por qué está dando no sé por qué está dando se supone que está dando ya hasta 50 medio para que tenía hasta que la última que fue una arena yo creo que era la que había creado nos fuimos dando estamos viendo a king kuris tirando las bolitas de metal desde lo más lejos de lo más lejos de lo más lejos posible las bolitas de bullita la isle pega con el veneno se logra de esto no logra conectar hay se escondiera el carro a ver si lo acababa en ese turno a ver si le puede quitar ese stock adicional mientras tanto kuris tiene la delantera 142% 58% kuris tiene bastante delantera by the way con el banjo que ya ha trepado 142 pero acaba de kuris en quitarle un stock adicional a kuris pero smoke sigue con ahora 74% o sea el porciento está bastante alto y en zona de peligro para piranha planta lo bueno es que es un jugador heavy que al ser heavy eso lo va a ayudar un montón por lo menos aguantarse un poquito más de para que lo pueda eliminar tiene que jugar un poquito ahí le está cayendo en el jueguito del huevito del banjo hay no tú no haces eso no no wonder wind de corrido por la wing buena victoria para king kuris con ese banjo y está 1 a 0 a favor de king kuris bueno kuris ya está confirmado ya llegó mark sommer contra yung se va a estar viendo más tardecito esa va a ser el próximo pelea de you got this in the bag mientras tanto la semana que viene vamos a tener en sw o shack voy a decir las peregrinas y el lm beast contra jay dariel y fear contra fengun después de ahí lo que van a quedar solamente son cuatro finalistas para después determinar quién se lleva ese contrato por el título y tú tienes esto en la bolsa oye serventa dímelo dímelo pa también han dado las derrotas sí uuuh y buena jugada de parte de smoke entonces una perdió shot, una perdió y una muerte está bien y Cristo pues ya no le han otro lado o sea no o sea ah entonces malito malito vamos 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 hay buen kazooia en la cabeza de la piraña planta para quitar el segundo stock mientras tanto kuris está completito tú no haces eso el picotazo de kazooi tiene mucha prioridad contra eso ese picotazo pega duro pero kuris acaba de gastar todo el wonder win ya no hay wonder win for the win vamos a golpear un poquito ahí de nuestro pana el lobo pero pues tengo que admitir que esa jugada mata ñaca ñaca de parte de smoke ahí smoke se esconde en la jarrita para treparlo al 91% le tira otra vez controlando la bolita muy buena ejecución de parte de banjo para poder aguantarlo con la granada pero ñaca ñaca para quitar el segundo stock de banjo kazooi de kuris kuris empieza a jugar con el juguito de los huevitos desde lo más lejos veneno se cubre y hace esta ley ya le están empezando a leer los wonder wings y sabemos que smoke se le hace un poquito complicado pelear con lo que es banjo ya anteriormente lo ha indicado no se si fue una estrategia de kuris para poder hacer el para el próximo ronda pero acaba de indicar shaq que eso es uno de sus personajes o vamos a seguir viendo como esto va corriendo y acaba de irse con un golden wing en la cara el último stock de smoke convirtiéndose con 2 a 0 dimelo javi flow papi como tú estás mientras tanto querido que ahora vamos a aprovechar el saber que recuerde que este el próximo 28 de abril vamos a estar celebrando el fist of the fury tournament en donde vamos a tener 7 torneos corriendo simultáneamente 6 de pelea y unos 4 son 4 juegos de pelea uno de baile y el de pokemon corillo este tono no se lo van a querer perder ya que va a ser en toro verde en t-mobile district sobre este torneo se va a dar durísimo por ello van a ver buenos premios sorpresas y muchas cosas más o si no se ha registrado puede registrarse desde ya entrando a start.gg slash f o tf 1 todo acá y ya como está el clima por allá papito no papi pero boston la semana pasada el frío estaba otra y ya está y ya está y ya está de parte de la plantita bueno aquí tengo a y un y 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 a la delantera es de smoke ay 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 de repente se está muriendo y al otro día te estás cocinando a la barbicúe ahorita 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 si salgo por fuera está haciendo frío pero en las tardes y en las mañanas así un calor que no está moviendo smoke ya leyendo un poquito más a curia ahora fue que curia termina de quitarle el primer stock asmoxismo logra quitarle este segundo esto va a tener un smoke un stock sucio a su favor soy que venía cañaca nuevamente a 95% le trata de conectar con cómo se llama la bolita esa de puya después aquí no hay está controlándolo y acá nuevamente de parte smoke smoke ahora mismo tiene la delantera en esta pelea yo entiendo que ya está empezando a leer un poquito más la jugada del banjo los golden web los fedes no está dando que los proyectiles lo dominó un poquito que ahora tú tienes proyectiles también tú quieres usar los proyectiles también sabes eso no tengo más de encontrarlo en tierra pero no logra conectarlo con el ojo como los más es bien importante cuando no empieces con banjos una de las mejores jugadas que tú puedes hacer es el óptimo si el óptimo que el óptimo que la persona va a marchar bien rápido tú hacer óptimo y el óptimo va a pegar aunque maché ok en una en una en una en una de nosotros sólo ganó medir en una tape el miércoles cuando peleamos él no él no macho botones y yo creí que iba a marchar el botón y dice óptimo y él se quedó en tejado y han hecho seis más hay hay no hay sin que extienda suerte creo pero como que la serie vuelca sube en la cara todos modos como ya sigue con la delantera con el caldado y listo segunda que ganas a chambiar a la papá mira hoy en comic-con vi un vending machine de carta me rayó malta cuando hubiese vending machine gasté un montón de chau como siempre no papi pero eran paquetes de celebración de bolding sky es eso esos paquetes nuestros paquetes no están ya hechos ya no se hacen mira para que tengas una idea yo compré un gtp de los celebration y en eso celebration que eso te incluye buster de dar mes a blaze es cosmic eclipse esos buster ya no existen y son cajas que te están cremando bien crítico la empresa que pasó ahí a mí que alguien paseando a mí que a suena la cara Ay, que asumido Bien medido De parte de Jum Jum, Jum, Jum Jum Toma Estaba en el baño No le dieron break Papi, este Estamos viendo adaptación de parte de Smoke También la se está poniendo Interesante Hasta ahora todavía Tiene la delantera Pero así de rápido Acaba de coger la Balancial Ese Golden No va para ningún lado Papá Eso fue lo que dijo ahí Este Smoke Le está jugando con el veneno Para hacer el ñacañaca Le leyó el Golden Wind Es 6 más Para atrepar los 61% Banjo Kazui En zona de peligro Ya con 72% Golden Wind Para poner los 67 Y balancear un poco más la pelea Pero se esconde en la plantita Que dentro del Del jarrón Para atrepar los 95% Huevito en la cara Golden Wind Otra vez leído Jarranazo en la cara Para atrepar los 105 Está en zona de peligro Y buen backer De par de la piraña Para poner estos 2 a 2 Que estaba ya a punto Acabarse Llegó al momento decisivo Smoke está haciendo El reversazo 2 a 2 Momento decisivo En este best of five match ¿Quién va a pasar Para el top 4 Del you got this In the bag Mientras tanto Mark y June Vayan preparándose Para su peleita Que eso va a ser Después de esta Vamos a tener Esas peleitas Rapidito Momento decisivo Ahora ambos Están jugando Bastante spacing Algunos de los Están respetando Su espacio Están jugando Con los proyectiles En cada esquina A ver quién hace En la primera ejecución Pero acabamos de ver Que Curis hizo su Esa ejecución Con un Golden Wind En la cara De la planta Pero la planta Empezó a jugar Otra vez Le acaba de tirar Con 12% La planta Tiene que buscar Cómo acercarse Y no comerse Esos Golden Wind Pues así que Comiendo esos Golden Wind Ese reversazo No se va a ver A él acaba de hacer Un buen En el edgeguard Y ya empezó Con los huevitos De los huevitos Huevito número 1 Huevito número 2 Granada Huevito número 2 Tres regular Huevito número 4 Granada Le acaba de interrumpir El Golden Wind Con el esconderse Dentro de la jarrita Trevando los 65% Y ya está La pelea nuevamente Balanceada en por ciento Le tira con el spike Y spike Pero no logra conectar Buena 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 Leída de parte de Smoke No logró ejecutar El Golden Wind Ya le está leyendo Todo lo Golden Wind Smoke Se está adaptando ya A lo que es pelear Con un Banjo Kazooia Hasta rap Yo estoy hablando De un desconocido Y él me dice Que lo que sabe hacer Es lo que no Mucha gente no sabe Es leer a la persona Él dice que no sabe Jueven muy bien El juego Pero es lo que así Es que lo lee Él siempre Y lo ha demostrado Lo ha demostrado Sin números veces Él se adapta rápido Él se adapta bien rápido Si él termina De aprender Lo que le falta Olvídate que Es un peligro De por sí Es un peligro Pero tú estás viendo Si él se pone en la fila Pero bueno Espérate Espérate Está por ahí Bouncer Y cuando fue Que regresó Curie Besos Five De los Moneymakers Y que a diablo Espérate ¿Qué está pasando aquí? Ah sí Yo tengo que decir Porque el Moneymaker Que yo tenga El Moneymaker Este Es Rades Si eso me di cuenta También Vi el evento Porque si Curie Si Curie Hubiera sido El Moneymaker Estuviera En el En el By the way Gracias Crimson 1946 Por ese Mega Follow Puedes Entrar a la arena Secundaria O la arena Tercera Cualquiera De los que están A mi lado Derecho En la esquina Abajo Esas dos arenas Están abiertas La arena Principal Ahora No está disponible Porque estamos Cogiendo parte De un evento Pero tan pronto Terminemos las peleas Aquí Vamos a abrir Otra vez La principal Mientras tanto Seguimos viendo Aquí Tenemos a Smoke Con 129% Curie Con 88% Ambos están Bien 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 parejos Ambos están Juegos Bien caudalosos Están tranquilitos Viendo Cómo pueden hacer El Killing Move Y estamos Viendo Juegos Jugando Con los proyectiles Cuando Con proyectiles De conectar Con el Spike Y no Logra Conectar Ay Los dos Se pegaron A la misma vez Pero el Kill Blow Lo tuvo Smoke Quitando El segundo Stock De Banjo Convirtiendo Un 2 para 1 Quedando 3 minutos 30 en el reloj Smoke Tiene 140 Y Banjo Lo estamos viendo En la esquinita Curie Jugando con todo El huevito Ha habido Por haber Pero Smoke No se está acercando Buen back throw De parte de Curie Y esto nuevamente Se acaba De balancear Estos hombres Están dando Un pelión De la madre Ellos quieren Llevarse Esa oportunidad Para poder jugar Para poder Tenerse Esa oportunidad Por el título Ellos quieren Ganar ese contrato Y ahí empezamos El juego Del huevito No Smoke No llegó Curie Acaba de pasar Para el top 4 Cayó Víctima del juego De huevito De Banjo Kazuki Vamos Curie Eso Te siento Smoke Curie lo veo Aquí Oye buenísimo Match Si la verdad Tuvo buena Tuvo buena Me encanta Me encanta Como se adaptó De verdad Smoke Sigue demostrando Su talento Aquí en SBF Curie también Me acaba de mostrar Un level up Con ese Banjo Ambos dieron Tremendo pelión Una semana que viene En SWO Con Lord Shark Vamos a estar viendo La continuación De este torneo Mientras tanto Por favor Que entre John Y que entre Mark A la arena principal Puedo hablar papi Si te escucho Te escucho Las únicas palabras Que puedo decir Que a Smoke Realmente se lo considero Y bueno Eso es el sentido De la palabra 3 2 1 Go Cierra 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 Vamos a ver Cómo está Ese barrio Mira Alguien De la guía Arena Porque lo Ajusto Una Vale Esto El 3 X J Migo Cierra 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 V No ¡Ay, mierda! ¡Lexuma aquí! ¡Vale, da una herida! ¡Vamos! ¡Sacame la exuma! ¡Abre el exuma! ¡Tica free! ¡Me lo comí bien comido! ¡Me lo comí bien comido! ¡Me lo comí bien comido! ¡Me lo comí bien! Estoy tratando de... Ya tengo un porciento para que tú me... No, está bien, todavía falta. Tú te vas. No te estoy viendo haciendo tilts, por si acaso. Tienes que empezar a hacer tilts. Los tilts de baño son bien buenos, por si acaso. Yo juego, se te puedo dar un Crash Course después. Pero nosotros estoy viendo los tilts, los baggers de él también son buenísimos. El jugar con la granada, puedes jugar un poquito más con la granada. No gaste el juego cuando el win así. Te puedo enterrar y hacerte el up till para arriba, que ese es el que yo siempre recomiendo. Yo gano una, tú check, o no. No te hagas eso. Yo fue que gané. Entonces tú tienes cuatro. Tú tienes cuatro, yo llevo dos, y tú se va a hacer. Da, hombre, voy para los comentarios un minuto. Dicen que el jugador 4 desvieds y es obvio no tuvo que aparecer. Dice para el profe. Y también dicen que todo es parte del plan, profe. Dice Downsell. Como administrador de los money makers, tengo que admitir que infavorable, infravaloramos los talentos que hay tanto en S.W.O. como en S.W.F. Pero pronto entenderán que todo es parte del plan. ¿Cuál es el plan para perder? Yo siempre va. John, llegale. John, 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 John. Yo he llegado a la arena. Esto es algo que yo tengo que comentar. Algo que me sorprendió es que ellos dijeron. Y nosotros siempre hemos tenido el oro. Dame, ganaste todo, dale para atrás. Tú que quieran. Dame, salve. Me lo entran en el quote. Que siempre han tenido loros. Interesante. Debo tiempo sin jugar con Mark. Nos vemos para partirle la cara a los que le apestan la carita que se pesan con mascherinos a las tiras. Me tienen que tener en contra de esas cejas. Descansa. Ahí están viendo un tremendo compatriotismo. Oye, ¿cómo se llama ese equipo? Kingsmoke? Ya mismo lo vamos a poner en el esqueleto. Después de que pongamos el suicidio, el remasterio de Gremmar. ¡El misterio! Me voy a ir despidiendo a gente. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Dale papi, que descanse. Papi, hay que entrenarte un poquito más porque estás dándole duro. Eh, Lordshot, Lordshot supone que tenga alguien para mí. No es. Si papi, si. Tranquilo, adiós. Ya estoy cuadrando. ¿Quién es Chris Moon? Tengo 8 minutos. ¿Chris Moon? No sé. ¿Qué me voy? Yo me voy. El Monimaker se va. ¿Yo creo que? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo ahora que va contiendo? Yo vine. Yo de todos los Monimaker yo sé que haya. eso es lo que eso es lo que me sorprende que en svf y un money maker aquí infiltrado siempre estoy necesitado gracias gracias bueno ya yo ya yo puedo roncar ya yo tengo mi baño de vueltas o cuando tú quieras yo pero es más cuando tú quieras de una peleita a ti ya no soy el vaca del batata que está pegando contigo me dice que tengo que mapear la arena contigo yo no puedo guillar la esquilla no sabes que no tiene esta frase yo te doy esa vela cuando a mí me dé la llama agua que original que original tú necesitas que te dores chavos también en verdad me diste esperar que más te va a robar escuchando no tengo que decir más nada cuando a mí me dé la gana peleamos cuando se te vaya el miedo yo no tengo miedo tranquilo tranquilo yo entiendo tú tienes miedo y sé que estás continuando dímelo que ya se unió 500 puntos para que le hagas como oro ya hablo papi eso hace tiempo que no me sale yo voy a tratar no lo prometo no me sale ya no sé si contarle los puntos a chris y a galactic que acaba de entrar galactic galactic sí a galactic sí que ex campión de la máquina ex campeon del fiel ex campeon del fiel te recuerdo lo que esta el fiel un beso de tres beso de cinco pues si como esta diciendo te recuerdo si me exige english zumba pues si te recuerdo lo que esta el fiel si este me lo consigue y preparame tambien el dia este porque voy a traerle el cloro y el jabon para mafiar el piso con solven para ver si se le va el miedo hasta el marcha y estoy hablando contigo como fue ya que esta hablando aca esta hablando ya no esta hablando que esta hablando aca que esta en medio pelea jajajajaja jajajajajajajajaja papita parece que esta suerte esta suda oallado sabes ajá a Cristo es nuevo el 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 nuevo llegó el ok si estás en el stream son dos corridas y demás o sea no te vas de la línea Y aquí Bueno, ya... Da un brevecito, que tengo aquí un mensaje de alguien ¿Dónde está? No lo puedo conectar, aunque se conecte a cualquier otro Él puede entrar al canal, por si acaso Lo que tiene que hacer es entrar al canalía En confianza Es más Deja diablo, I must confess I still believe Ay, Dios Tú La verdad sí La pena de el muchacho Y si... No, sí O si vio algo en un río acaba ahí By the way, by the way, al final del stream tengo un clip de algo que sucedió Hoy en Comic Con, por si acaso A ver, a ver, a ver Pero lo voy a poner para el final A ver, a ver, a ver Tengo arena abierta por un chatito más para después quiera en el Main Event de la noche Y luego la pelea de Mark y Conta... Ya se está cogiendo ¿Qué me va ganando? Eh... Yume está ahora mismo en la delantera Está 1-0 Están ahora yendo para la segunda pelea del... You got this in the bag Tengo un espacio para un arena Ah, perfecto Ah, perfecto También la arena secundaria tiene un espacio Por si acaso alguien más se quiere unir Ya vemos, vamos a ver La arena primaria también Para que todo el mundo también pueda unirse también Tiremos un par de peleitas más Y después nos vamos a tirar el Best of Seven Match Que estoy ahí Da un brequecito Da un brequecito Ya me di cuenta de algo No te preocupes papi Ya yo sé por qué es que no te está saliendo Es que hay dos canales de iXp Y yo creo que tú estás entrando al... Yo creo que eso Déjame, déjame enviarle una invitación Hombre quécito Estoy buscando para invitarte Ay qué Un beso No, 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 no Ya lo envié Vamos para el Manbex Ya lo como derrocar el foco Voy para... Voy para las predicciones ¡Me pago la dejando! Tengo que verlo Tengo que verlo Tengo que verlo Quiero verlo en la arena primaria Quiero verlo, quiero verlo ¿Quiero verlo? Entonces, ¿Hombre qué es lo que está? ¿Quién gana este best of five? ¿Marc? 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 ¿O el biscuit de una marca reconocida de pollo? ¿O que pase por otra área? ¿O que pase por la arena principal? Por la secundaria, secundaria, secundaria. Sí, la principal está cogiendo ahora mismo la pena entre el marquillo. ¿Entonces si es que el crimen vaya a la derecha? ¿No tienes que tirar? ¿Crismon se tiene que tirar? Si gana este no lo voy a dar, no lo voy a dar, no sé. Sí, sí, es que como es nuevo. Sí, se nota, pero si puede otra más, no sé qué hacer. No lo quiero, pero bueno está. Crismon, cuando pueda, ganas dos de corrida, hay dos cosas. Puedes cambiar, puedes ir para el final de la bola, o puedes cambiar para una de las arenas que están disponibles. Cualquier cosita, son... No está escuchando porque ahí también está formando. A lo mejor no tiene, a lo mejor ni tiene el directo. Sí, él está en el streamer, él está en el streamer, están en el tema. тамmmm le escribió. Sí, esto no lo sentió ahorita, pues no la voy a cobrar la bomba. Pues mira replays, sí, nosotros estamos metiéndole, además de Smash, estamos jugando Tekken los jueves, Es Mark que acaba de llevarse esta victoria, Mark ha mejorado bastante. Saludos. Saludos. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién? A lo veo. Por favor, tanto tiempo hablando. El Monopoly Maker. Yo que estaba tan feliz. El Monopoly Maker tuvo que... Tu felicidad acaba de humildar. Ay no, mi hijo, no. Yo siento que un sonrido. Yo que llegue a la iglesia, tú no la voy a dañar. Llegó el generador. Bounce, el mejor. De dinero. Like you en todo lo que tocamos. Soy el Midas que todo lo que toca lo hace en oro. Llegó el Monopoly. 3, 2, 1, GO! Tan chaval está, ni siquiera... Que ya va a pasar, no habrá. Que ya va a pasar. 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 ¡Diablo! ... Yo sé que es un sol. Yo sé que es un sol del Wannaby, porque le gusta tirar sal. Se la doy. Pero no está al nivel mío en sal. que hable gracias por la música de entrada nada simplemente quería darme la vuelta ahora en representación de los moneymakers y una partida entramos un poquito tarde estábamos ocupados de negociaciones aunque sea viernes santo pues como quiera hay que continuar trabajando y nada nos dimos la vuelta y nos encontramos con un match entre nuestro nuevo integrante nuestro este rival la planta plana y me sorprendió algo que vi a nuestro rey peleando Curris nos has pasado por administración desde que te fuiste aunque todo era parte del plan no entiendo que haces saliéndote del plan cuando tengas la oportunidad Curris por favor pásate por administración en las oficinas que queremos hablar con usted segundo hombre hombre mira Cris no se está saliendo de la arena no no que nadie pelee cuando el le de ok cuando el le de ok nadie no le de lo que el otro para ver si puede entender porque no se si está escuchando el stream sigue continuo tendré que yo entrar a la arena a ver si se sabe este y segundo eh quería en representación de los money makers eh a felicitar al equipo del WSBF porque seremos lo que seremos pero también sabemos y creo que infravaloramos el talento infravaloramos el talento que hay en el WSBF hay mucho talento en el WSBF hay mucho talento en el WSBF pero eso no quita de que nosotros somos lo que manejamos todos nosotros tenemos un plan y el plan está corriendo a perfección ustedes no lo pueden entender porque ustedes no tienen la visión money ustedes no saben lo que es el money business como no tienen esa visión es difícil poder entender y verlo a la perspectiva de nosotros pero pronto les aseguro que pronto cuando cerremos este plan cuando seguimos todo ustedes se van a quedar con la boca abierta porque si ustedes creen que han visto sorpresa ustedes no han visto absolutamente nada de lo que es el money y ya le estamos diciendo que los infravaloramos si no se quita que es el lunar ya son las cosas con mucho respeto quiero venir a casa y decirles que se preparen porque ya nos cansamos los infravaloramos los talentos de bola bajita que vengan a buscar a un democetro perfecto no hay problema con eso pero ya venimos con todo y cuando vengamos con todo les aseguro que las cosas se van a hacer a mi manera como yo quiera y cuando ahí me dé la gana se terminan para hablar esto ok Chris Conn para que tengas una idea cuando tú ganas dos tu pata de corrida automáticamente tú vas para la parte de la fila y en este caso cuando tú ganas de tu corriente entonces te mueves para la arena secundaria bueno puede pasar normalmente hacemos cambio de arena para llegar al stream este pero como estamos cogiendo el evento ya hemos estado en la principal la voy a abrir ya mismo que cualquier cosa si quieres esperar que se acabe este evento es la pelea que está pasando ahora y lo cogemos y te vas a jugar en stream pero es ganar dos si ganas dos de cogidas para la cola o cambiar de arena y aproveche y acumular los puntos todo el mundo acumula hasta cinco puntos diarios cinco puntos cada viernes esos puntos se acumulan para después poder pedir por el título los títulos de SBF SBF los tales de pareja de SBF y otras cositas que hay por ahí cualquier cosita nada pero si puedes Shell Shocker papi tú puedes entrar cuando tú quieras a la arena oye Shaq te iba a decir algo que la verdad la verdad es que como vos los tengo lo tengo en la mira te voy a decir porque le están salado conmigo que ni siquiera me oye me tienen muteado en el disco sinceramente cuando jugamos es posible te lo creo entonces quiero dar aquí no está hablando ni ni siquiera me está oyendo quiero dar un agradecimiento a Tuwainz que nos acaban de dar cien vitazos aquí en Twitch diciendo chojo de llorones él lo envió cuando estaba hablando vamos a hacer por si acaso mientras tanto mientras tanto estamos viendo a Taserface con 11% con un stock solamente le queda dos stock todavía pero está ya zona de peligro este vamos a ver si esto se convierte en un llega un quinto match como pasó ahorita con Smokey Curis o si se acaba en este preciso momento estamos viendo yo bastante relajado error de ejecución pero luego con estar rapidito con ese obvi le tira la bombita a Jung Jung se logra recuperar con 134 despega con todo el caño ay dios el jetpack le acaba de pegar doble 20 en la cara de Mark tres veces en la cara de Mark para tomarlo con un por ciento pero Mark le acaba de empetar la espada en la cabeza del Diddy con como hizo en Wind Waker al Ganondorf he traído 109 por ciento Link está en zona peligro y se acaba de ir no hizo día ahí Jung pasa para el top 4 de You Got This In The Bag Tournament so Jung muchas felicidades la semana que viene el viernes de la semana que viene vas a tener tu match para ver si pasas para las finales de You Got This In The Bag mientras tanto ya la arena principal está abierta ya pueden entrar cualquiera la arena principal son arranquen para acá vamos a pagarle peleitas antes de ir para el main event que sería este servidor que está aquí contra Dave para ver ya diablo se van a pasar otra pelea que es esto que es esto arena primaria está abierta este no sé por qué se están tirando de la pelea yo creo que Mark se quedó salado dímelo Delta buenas noches mira Mark está tan salado que ahora mismo tiene 74% 85% y yo me está tranquilo sin nada y Mark está tan desesperado que hizo estaba haciendo un top sin darse cuenta los grab lo está haciendo al revés Mark está salado Mark está bien salado Mark está salado salado no 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 crimson es crismon muy bien es es no crimson no es crimson no crimson es de la de la casa su maquín debería dejar de utilizar arriba ya que por ese tiro son los que puso mi otro control pero yo sigo atter cuando con río ¿eres de aquí de Puerto Rico o eres de otro estado? cuéntanos un poquito Zumba papi ni con el banana puede tener Mark está cayendo encima el banana se está cayendo Mark está salado lo sabemos pero bajar un poquito las revoluciones están haciendo muchos errores guineado un guineazo en la cara del ay ay porque le pega con el maní y no luego se recuperarse puede puedes entrar a la primaria puede entrar a la secundaria cualquier cosa la principal este chrismo mira de México México si si estoy feliz mi compa estoy feliz bien bien con su alegría ya sabes de dónde qué bueno papi me alegro ya estamos dando cuenta están duros de verdad yo no te recuerdas de como que se va a ver que viene para cada rato ya que se volvió el nombre de él que viene con la máscara de shaggy que le metía le mete bien duro también no 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 pelé manda no pelé manda no pelé manda ya se acabó se acabó yo pasaste pasaste para la fiesta mira la de una principal está abierta pueden entrar tengo amas que hay un sí ya mi miedo vamos a tener el mínimo me tienes que tirar estoy de panes responsables si no me tiran para que tengas ni idea crimson este crismón está viendo lo que es bf esto es literalmente lucha smash pero con el toque de lucha libre literal d lo que es eso mamá mamá que es mamá que es un mamá Puedes entrar a la arena si tu quieres Me vas a poner tu trabajo Porque yo estoy con el culo y con el culo Ay, 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 ay No sé cómo te di eso, pero no me sirve Pensé que ibas a decir calor, sazón y batería que tengo Y me gusta, me gusta que sea mexicano y utiliza Terry Yo no sé si es la razón, no sé si es la razón de que utiliza Terry Pero a lo mejor es porque aquí no es la razón Si es así por el culo y también, no es que te sepa Duro, duro Duro, Fatal Fury Sería de Fatal Fury Oye, esta es la pelea de los personajes de Rare Papi, yo me estoy buscando el Spike a hacer Que rato lo sabe Para que mora, caramba, que era ser el stage Para que me hiciera entonces el Spike con ganas No, no, ya No, no, ya No, no, ya No, ya, ya Dale, ya termina Ya termina tu ciclo y tres Si que te puedes decir tranquilo O si que te tengo No, 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 no Vete No, 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 no 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 No, 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 no Crismos, eso es fácil No, que tiene El crimson, Crismos Mucho Mucho El crimson, Crismos Mucho Mucho Bien, pero tiene tráfico para reclutar Diablo, papi, tú no pierdes tiempo Tú no pierdes tiempo Estás muy comelón Por eso, por eso, por eso Por eso tienes la pancita No lo dije yo No lo dije yo Eso fue peor Eso fue peor Eso fue peor que Bobolonghi En lo demás estaba el garete Pero con Bobolonghi Con el tío Ya lo papi Y me dan ganas de buscar una nueva imagen ahora de un búho Y poner la cara del lobo Pero chicos, tú lo tienes que decir en tu defensa Ese es el cuerpo de un papa Y esas patadas que este se lo subió a Shaq de una manera que no se puede decir ¿Qué tal? no Bueno. Buena, buena, buena. Galactic se lleva a su primera victoria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque vende contra Chris. Estoy viendo el Terry, está duro. El Terry sería... Ya, por favor, ya. Ya que llegue, ¿verdad? Ya que llegue. Ah, no, Galactic, sigue Galactic, sigue. Pero bueno, nada más que normal que ya Galactic, no sé si quieren que llegue a la arena o la tierra o ya. A ver, ¿verdad? Hey, güey, ya. Ok. Dios mío, aquí no muerto, no muerto. La foto del nuevo muñeco porque tiene aquí la red social de Vincent Gaming. Hay 20.000 fotos. No te mal. Es feliz de la vida. Ya, güey. Con todo lo que usted se va, fotos por todo lado. Aquí más contra Galactic es una pelea intensa pero wey, ese da un minuto. 3, 2, 1, GO. ¡Los de gol, Luka! Yo lo tengo que dar a créditos jamás, ya que desde que ha practicado ha mejorado bastante con ese tono. No se quita las malas meñas de desesperarse, no te llevo. No se quita las malas meñas de desesperarse, no te llevo. No se quita más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mejora. 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 Lo que yo vi ahorita cuando se desesperó bien brutal, bien brutal. Él hizo el grapo al revés, tiró cosas a lo loco al revés. Cuando se estaba recuperando tiró boomerang en vez de recuperarse. El desespero. Tiene que controlar eso. Ahora mismo ese grapo. El grapo que acaba de ser mal que le metió como 40 ganados con un techo. El tron. Es un tiro hermano. El tron. Pensaba que era el tron. El tron. Ahora manden a alguien más de arena. El tron. El tron. El tron. Ahora manden a alguien más de arena. El tron. 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 El trasero. Ahí se lo va a tirar, se lo va a tirar, se lo va a tirar con el gizmito y todo. ¡Salteme de mi arena! Bueno, te voy a ser sincero, no tengo la foto del Buda, pero tengo algo mejor que la foto del Buda. Pero no, 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 no. Estamos a poner del Buda porque no tiene el cuerpo del Buda. Espérate, espérate, ¿está a nivel de la de bule o qué es la que hay? No, espérate, lo estoy descargando ahora, voy a un break, por favor. Me preocupa que va a ser solven. Marc, vamos a practicar tú, vamos a practicar tu conciencia, tu mente está separada en cuatro fragmentos. Un pedazo de pizza. Cada uno se come con un cuarto de pizza. ¿Cuántas comes tú? Un cuarto, ¿verdad? Yo me como como seis. Entonces, si uno hace seis, comete unas cuatro. Porque es cuando te desesperas. Cuando te desesperas, comes demasiado. Y cuando comes, te sientes daño. Corido, ahí tenemos la foto nueva de Crimson. Espérate, espérate, espérate. Dios mío, Dios. Espérate, vamos con el dedo para adelante. Lobito, lobito. ¿Qué pasó, lobito? Es como un palo para donde pelearlo. Yo tengo que verlo. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo que verlo. Espérate, espérate, espérate. Tengo que verlo yo también. Tengo que verlo. Gracias, Gorenk. ¿Por dónde se publicó? ¿Por Twitch? Por Twitch, sí. Espérate, espérate. Es que los anuncios no me dejan, bro. Pero es lo que los anuncios pasa el culo. a ver, a ver, a ver. Ah, el nombre, al nombre de uno, pero el nombre hay. De Screenshot, Scott, que se haga, que se haga discos. Si se haga discos. Lo hubiera discos. Y le hacemos, le hacemos en squire. NOOOOO. El lo pone rápido, ¿tú crees que fue el jajaja? Hay que ponerlo, hay que ponerlo Hay que ponerlo Hay que ponerlo Hay que ponerlo Con una manita así Como en NermiNem No sé si me pase el coche o no me se deje más coche Ahí lo dejamos Ay, ¿por qué siempre hago también? Y se va Y Ryo está potente, mira No, mate, que bueno Pero aquí tenemos a Fear y a Dave Fear y Dave en la próxima Si te voy a cambiar Pero aquí a Fear Buen pick Alguien que le dé el Discord a Crismon Para que pueda unirse también a hablar aquí con nosotros Me gusta, me gusta, me gusta este Terry Me gusta, me gusta este Terry Y el mexicano Yo tengo una pregunta, ¿como el control del canal de los pilones? Es lo que me gusta Lo mas sabroso es que en su preferencia en Smash Yo creo que es latino Y pues entonces yo creo que había una cuanta gente aquí Y pues... Estoy ahí, yo estoy a punto de entrar Déjenme decir que es mi control Ustedes saben que tengo el Smashbox, el absorbe Ajá Pues en el Smashbox Yo lo puedo conectar a la computadora Y poner los botones donde yo quiera Redeterminarlos Y esto es bien complicado, mano Porque si... Recuerda que aquí los botones No es como, no tiene un joystick Que no es aquí Pues el hacer el proceso es un poquito complicado Por eso no he entrado Pero estoy viendo los juegos, estoy viendo los juegos Dale papi Voy a poner la imagen una vez más Ahí está Porque la puedes ver Oigan, Chef Choker te vi allí GG Chris Que topiaste allí en Lipea, felicitarlo Sí, sí, sí Sí, sí, eso Que no practico mucho Sino el mexicano en primer lugar también Bueno papi, tenías el título Tenías el título En Winter Clash Ahí en el ring Ahí con todo su esplendor ¿Viste? Muchos trajeron Muchos trajeron Pero... Los dos pueden como yo Que el choque no se sabe Delta se... Delta se siente rico, de verdad Esta es la base Esta es la base de... De la familia aquí Yo no los vi Yo no los vi Yo no los vi Man, es que tú no entendiste Tú no entendiste Tú no entendiste Tú no entendiste lo que está diciendo Diga, diga Esa es... Esa es nuestra casa Ah... Es nuestra casa Literalmente... Literalmente es mi casa Literal ¿Es tu casa? Literal Pues yo te iba a decir Que las alitas Me gustaron un montón Te están bien pedí Una limonada Obviamente virgen Porque yo cuando te aparecí Que... Pues no podía... No podía... No podía estar Pero estaban bien buenas Sí... Yo no... Yo no... Yo no voy a hablar mucho de ahí Pero Crimson sabe mi opinión Con lo que me pasó los otros días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no te sabía ¿Qué pasó? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Siempre tengo problemas Siempre tengo problemas Siempre tengo problemas en ese Lo sabe, siempre Bueno, estaba contado Jejejeje Estaba contado Por estaba bueno Bueno, vayan buscando a Dave, por favor A mí lo más que me encantó Lo más que me encantó Fue el tratado A mí... A mí... A mí... A mí... Te lo voy a hablar en serio Yo no sé En adhesivo Los... Los empleados Se tratan con actitud Y... A mí me... Me atendió un muchachísimo Me atendió muy bien Es respetuosa ¿Verdad? Yo estaba buscando el frasquito de propina Para dejarla ahí parte Porque en verdad Se destruyó Ah, pero... Chau... Yo no tengo mis productos, papi Papi Ahora, tu... A mí me atendió Yo le tengo tu start No 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 ¿Cómo se cayó esto? Si esto estaba quieto ahí. Se cayó el relay y estaba quieto ahí. Se cayó bien caído. Vamos a verlo aquí, un poco se rompe. Ahí. Aprende a encontrar tu respiración. Aprende a encontrar tu respiración. Yo estoy preparado. Dave está en arena. Dave está en arena. Dave está en arena. Así que ahorita yo lo mandé para allá. No se preocupen. Sí, pues como yo dije, él quiere jugar literalmente en stream. Yo lo hago, no tengo problema. Pero sabes que no va a ser el mismo poder, pero dale, yo solo voy. A ver si se tranquiliza ya y deja de estar robando a la Sofia. Ten cuidado, Mark. Cuando estoy muy alto, mi reach aumenta. Y mi sate que también aumenta. Vamos a ponerle aquí bien bello. ¡No! ¡No! Ahí está perfecto, y no es tuer para nadie. Pero, ¿cómo queda un chato? Un placer, papá. Y llegaste a un pavo con los pasos de ahí. No eres, no eres. Papi, ¿qué es el chato que está teniendo fuera, papi? Eso es, te quité uno y Chibero no pudo. Canto sucio. Shellshock es sleeping forest, papi. By the way, hablando del campeón, ¿dónde está el campeón? No, 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 no. La democracia hoy vamos a jugar el domingo. No, ahí no hay democracia y con solos que eso es un peligro. Me cae tan mal. Y eso te pasa Tu sabes que, yo te quito tu stock con Sanfu Y Shibedo no pudo con sus horas Ay... Perdón Venga, no has hecho el video No has hecho el video Cuando vayas, yo me heo, yo quiero Yo quiero verte ¿Qué es tu cara? ¿Te voy a ayudar, bro? Mejor un jueguito tú y yo, Sorben. Digo, Sorben. Sorben. Con eso, el próximo jueguito, el juego y yo. Entra a la arena y entra. Papi, lo vas a partir. Si es eso, quiero ver la pena que le vas a dar. No, si él está ahí, él tiene que ser un duro. Yo soy una sugeria. Ahí me caes rellando. Quizás hace varios añitos, quizás yo soy mediocre antes. Me defiendo, me defiendo, me defiendo. Chris Monk ya lleva dos de corrida, papi. Lleva dos de corrida. ¿Dónde está Dave? Que no lo veo. Dame, 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 dame tirarle a un break. Yo le quiero a ver. No, 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 pelé, no 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 pelé. Ya lleva tres, by the way, lleva tres. No pelé. No pelé, no pelé. Chris Monk, vete para el final de la fila. O mejor dicho, vamos a cambiar de arena, ya Dave viene por ahí, vamos para el main event. Sí, pero Dave, si hablo contra mí. Ya le eché aquí si puedes, para verte con la tabla y poder la arrancar. Sí, yo te lo comparto ahora. Vamos a poner aquí los puntitos de jump. Sí, estoy cerrando. Vamos. 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 Sí, pero Dave ahorita está jugando aquí, pero no se se vaya a irritar. Que me está cogiendo miedo. Ya se está yendo, ya, 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 ya va para allá. Ok. Y nos queda como un cobalt. Besofive, besofive, besofive. 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 Es un rematch de lo que pasó el... De lo que pasó el... Ayer fue el miércoles. La única diferencia es que el miércoles estaba preparado. Vamos para el mambo, yo estoy ready. Si. Se viene pelea épica aquí. Mira, Joomlito. Ok. Aquí tengo Joomlito. Y Fear. Fear. Vas a pelear, mijo. Estoy preparando ya el Battlefield. No, pues ya. Cuando vamos a terminar, misito, no mames. Jajajaja. Exacto. El Battlefield ya está. Dave, tienes que... No, espérate, Mark. Mark, espérate. Espérate, Mark. El Battlefield preparado. Mire, dale Mark. Métete a él. Dele le break a Mark. Y? Me recuerds es... Hay que derrándole a la Shane, du. Este sorprendo, no. Te sorprendo, A ver. Recuerd thousands, al final del stream viene... Alguido. Viene bien poquito que sucedió en combi con moi. Yo mi tu. Tienen que darle break a Mark. Aquí están. Hoy después ya último. Dalehito. Y yo de su precio. Dale. de papi no te veo se está buscando una persona para joder por él probablemente desde la mala maña y hablo aquí no sé si sea coincidencia pero aquí y un imán que están teniendo la revancha otra vez pero en acá donde está de ir en mamera sabes que como de ellos no llegó vamos a acabar el stream entonces hoy de ir a la que mañana tengo que dormir tengo que dormir porque tengo que trabajar mañana yo también yo mañana madrugo pero mañana tengo que mañana tengo que llegar de mañana todo que el centro convenciones de dejar la nena y arrancar el trabajo temprano para mañana hacer el desayuno y madrugada pero pero mi nombre no cuando está en la venta en la pantalla para y que puse la votación caramba dice arena principal por algo tan 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 fuerte fue tan fuerte fuera para la que cogiste es el miércoles que está aquí es que está en lugares diferentes bueno déjame compartir la pantalla están listas h no no estoy Dime un break que estoy compitiendo en la pantalla. No, pero tú estás brincando. Bueno, estoy ready. Voy a quitarme los audífonos. Ustedes tienen el control del micrófono. Ustedes tienen el control del micrófono. Gracias, hermano y caballero. Me encuentro hoy aquí con Papi Chancho. Después de haber resuelto nuestras diferencias, el Papi Ubita, para poder narrar esto como usted le dice, que tenemos en nuestro micrófono Dave contra Solven. ¿Qué te esperas de esta pelea, Ubita? Cuéntame. Bueno. Viendo lo sucedido del miércoles pasado, puede haber sido que Dave haya cogido estos dos días de recetro para eliminar esta pelea. Yo no estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. ¿Y Chak? ¿Qué te espera esta pelea? Dime un poco de cosas. Yo espero exactamente lo mismo que Ubita. Yo espero, sinceramente, a Dave Gunn llevándose esta pelea. Esto... Pero hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Espectacular de parte de Dave, cubriéndose de Solvon de Wind for the Wind, que lo cubre todo. Dame un caballero. Tenemos una historia de 74. 95 por 145. Tremendo. Offsmash de parte de Dave. Son tres cantos muy sabrosones de parte de Halfway. El que te guste, te lo agarres. Wow. Tenemos a Dave que está velando ese botón de Wind for the Wind. Cogiendo las cosas necesarias para aguantar. Si, 117-51. No hay que levantar ahora mismo. Un best of seven ahora mismo, la mágica. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Solven. Explotamos el mismo. No puede... A ver, perdón por interrumpir, pero Mark le acaba de dar la papea de su vida a Yu. No sé. Le ganó. Muchas gracias, Aung, por esa información, que ahora mismo no es tan pertinente, pero cada vez es 150-51 por ciento. Vamos a ver, esto está sabroso. Baterías de requetón, metiéndole de todo. Yo con unos en el semi cerrado, chac, quitándoselo de todo, robándose la vista, a ver si no se queda dormido. Se ha amanecido literalmente tres días, corrido, ya no damos pa' más nada, mágica va lleno. Se creen que este trabajo es fácil, no lo es. Tenemos a ver, en el caso de ese primer punto, ese primer kill, vemos a Solven, que se quedó si los Wondowin for the win, tremendo gol de parte del game, tirándolo hasta con las pantuflas de abuela, aquí ya, en un terapso abrazón, y yo creo que en la primera vida la va a reclamar. De ellos, tres vidas, el 79%, 0% Solven, vamos a ver que es la que hay, Solven tirando Wondowin, al garete, al garete, sabemos que es el primer match como quiera, más o menos así fue como empezó esto, eh, pero no se tienen que estar estudiando, porque literalmente llevan que casi dos días corridos peleando, sinceramente, van para literalmente, son siete peleas, y si Dios lo dice, pues entonces estamos hablando que este sea un total de catorce peleas, yo creo que estamos bien lejos de, de, estoy estudiando a mi oponente nuevamente, entonces sinceramente, esto es, esto es un, esto es una decisión de Solven que pues, que lamentablemente tomó mal, tomó mal decisión, y está ahora, y pues perdió, ¿verdad? cobró las consecuencias de ello, eh, está frito, está frito, sí, full, no hace frito, Solven tiré el corrido y ninguno conecta, damas y caballeros, el garete, en el garete, no puede traer los descapacidos, 125 days, bastante como tirándolo en el garete, si, ni ninguno pega damas y caballeros, todavía, ninguno pega, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, casi, casi, casi incluye, bueno, definitivamente, todavía no, no ha sacado la habilidad de nuestros grandes amigos, Gustavo, y Ryzen, donde quiera que estés, bendiciones y santo, te extrañamos siempre, y te he guardado mucho cariño, hablando de Ryzen, me dejó, me dejó pegado, pero pues, que te puedo decir, gracias, gracias por nada, normal en el paso, 135 a 28, Solven apretando bastante, tratando de hacerle ese stage, para ir, y una afuera, damas y caballeros, una vida de ventaja Dave, 28 a 0%, verdaderamente, verdaderamente, no estoy viendo nada diferente, solo estoy viendo Dave, un poquito menos desesperado, de la, la match que tuvieron, el miércoles, esperando ese Wonder Wind, for the win, usando ese tier, Sheldon tier, sabrosamente, solo tirando Wonder Wind, el derecho, el derecho, ya va por la mitad, pero todavía, vemos muy bien, que tiene que haber, que tiene que hacer Solven, para coger, nuevamente, la comandancia, bueno, nunca tengo la comandancia, de esta manera, pero que tiene que haber, hacer Solven, para recuperar, el espacio, que hay, dejar de matcha, no, no, simplemente, tiene que jugar, un poquito más pasivo, tiene que evitar, que sea mejor, dejar de matcha, es, es matcha correctamente, recuerda, que es matcha correctamente, es presionar botones, pero presionar, lo que, tiene que tirar, en cierto momento, él quiere ser, quien, él quiere liderar, la batalla, y eso no es así, a veces, uno va, a veces, uno se deja, guiar, es como la salsa, y ahora mismo, Solven, tiene que ser, la mujer, en esta relación, tiene que ver, lo que hace su oponente, y de, y atacar el correspondiente, cual sea la mejor opción, pero esa gente, quiere dispararse, quiere darle, y Alix, tú no le puedes hacer eso, y mucho menos online, tú tienes que responder, de la manera, que él te ataca. Como pueden ver también, caballero, aquí no había tenido su opinión, pero ahora, ya sé, me dicen palabras finas, pídeme la opinión, si yo quiero hablar también, tremendo diario, este es, 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 es que no sabía, que estaba aquí, sí, no sé, chico, chico, dije que Chauve, indigno de todos, 상ar su opinión diferente, también chico, además… un punto de delgada, en el momento, la… tengo que decir, que Dave, ha sido más paciente, esperando a esos wonder queens, y han conectado, mínimamente, que cariño de nosotros, que, �, zol, vamos a ver, El problema es que Link es un personaje que es demasiado bueno online. Es un personaje que domina demasiado y determina el paso del juego. Él, yo, mi recomendación es que use otro personaje. Pero Solven no va a usar otro personaje. Porque es que él no te ha usado tu mano. Ya, ya, ya. Cuando te dudas. Estas son opiniones demasiado probables. Para lo que hagas tú. Por lo que hagas tú. No, si Chelshock sabe lo que está hablando. El hombre sabe. El hombre es una máquina. Eso no se quita. ¡Ven! No, Solven es una batata. No, no, no. El hecho es que cuando tú no te sabes el macho. Cuando no sabes cómo lidiar. A veces algo tan sencillo se te puede complicar en dos o tres segundos. Si él simplemente juega un poquito más fácil. Y espera que ese boomerang choque su escudo. Y después que lo ataca. Debe ir mucho mejor. Es simplemente limpiar. Ser el mejor. Me gusta. Mucha. Mucha. Me encanta. Me encanta lo que está diciendo. Lo vemos a Solven. Ahora que está buscando más opciones. Jugando pinball con la bolita de la bombita de Link. También caballero. Link girándola hacia con las patatas. Agüera. Ahí ya. Excelente. De parte de Solven. Con un poquito de paciencia. Teisa es muy bien. Que una vez te agaje con este shield. El grab está caliente. Tremendo. Ox smash. Son tres cantazos. Si te pillas. Para que respete y cojas la sazón. Que te merece. 90%. 39%. Mucha paciencia de parte de Dave. En este caso. Ha apretado. Solven tirando Wonder Wind al garete. No. No. Si. Yo. Yo verdaderamente. Nunca voy a enterrar algo así. Cuando contestas retos así. Para hacer el ridículo nacional. Que está haciendo Solven ahora mismo. No hacerse comino. Pero. Ese soy yo. Dami y caballero. Vamos a ver. Que es lo que hay. 123. 64%. Dave controlando. El arena. Solo inspirando Wonder Wind al garete. Orándole a Dios y a la línea. A ver si le puede pegar. Pero no ha sido efectivo. Ahí le da un Wonder Wind. Tremendo rico. Dami. Que no se de Dave. Por cierto. Con ese. Air Dodge para atrás. Que fue la primera vida. Dami y caballero. Dime. Dime. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Cuéntame papi. Yo no quiero hablar porque dijiste que nadie pidió eso. No, no, no. Perdóname. Perdóname. ¿Qué es lo que yo dije? No, no, no. ¿Qué es lo que yo dije? Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él no escucha eso. Yo dije que yo, no. Yo lo que le di a Shell Shocker fue que... ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? Shell Shocker, ¿no? Shell Shocker. Sí, 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 sí. Pero la próxima vez fue un poquito más... Al chico lo un poquito más fácil. Pero ¿qué escucharon ustedes? En el tristeloso. Pura estricteloso. No lo escribirán porque una vez sacaba el tristeloso. Ok, lo que pasa es que a veces Torben yo siento que él se emociona un poco en el juego. Y él está buscando esos clips, esos momentos épicos para poder tenerlos en la toma. Pero tiene que tener consciente que para mí yo creo que es más importante pisar la segura y jugar un poquito más seguro, más suave. Mantener el control del centro del escenario porque ahora mismo si tú ves a Dave. Dave se queda en el medio del escenario. Y él dice, yo te saco para afuera y tú trata de entrar. Él se queda en el medio, míralo. Él no se va para esquina, él se queda en el medio. Ahora mismo obviamente tiene invisibilidad. Mira la bomba, mira la bomba, mira la bomba. Mira para mí. No, definitivamente veo a un Dave bien colectado, a punto de meterle un tristeloso sabrosón. Y se acabó el tristeloso. La cadencia del 90. 48% contra el Wondolin, que es la vieja más, la herramienta más sabrosona de Solven. Ahora mismo la veo bien apretada. Yo soy de las personas que pienso que esta pelea, aunque tiene una apuesta, yo pienso que no tiene el peso que llevó la versión. Pero independientemente tiene un peso bastante grande porque tome en cuenta que si Solven gana, Dave no puede utilizar más a Solven. Pero si Dave gana, él tiene una oportunidad para el título de Fiel. No, 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 no. Eso, eso, eso estamos claros. Eso estamos súper, súper claros. Vamos a ver qué es la que hay. Ahí sí, a tener que ir a verlo acá abajo. Y como quiero lo acabo, excelente, excelente follow up. Pero ahí, cuando se queda con un tipo así, ahí es que tienes que tirar este hombre sabroso que a él le gusta a Samuel. Y que milagrosamente no lo hemos visto, no lo hemos usado muchas veces. Sabemos que esa fue una de las herramientas que el miércoles le castigaron eso bien a fuego. Dígame en el aire de la harina. Yo voy a entrar. ¿Pero lo puedes ver por aquí, muñeco? No, 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 yo no voy a ver. Yo voy a enseñar, voy a demostrar. Les voy a dar un poquito del sabor de lo que es saber jugar. Mira, muñequito, eso, eso será otra ocasión que cuando te acabe esto, cortamos el mío, pero gracias por la culpa. Ay, cortan en serio. Ay, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Te digo? No, yo la estoy jugando. No, yo no estoy jugando. No, yo no estoy jugando. No te creo, Solven. Pero el celular. 26% no se dan en caballero. Tremenda, con tremenda compuabilidad. No te creo, Solven. No, yo no estoy jugando. Sí, sí, lo estoy diciendo. ¿Qué pasó? 56%, 45%. Vamos a ver qué es la que hay. Ya se fueron dos Wonder Wings, efectivamente. Pero eso está bastante balanceado ahora. Estoy tirando de todo, esperando ese shield, ese neutral shield. Eso es bueno y malo a la misma vez, pero aparentemente le ha funcionado a Dios y para ti. Con ese neutral shield, Solven está desesperándose en conmigo. Coge lo tuyo. Dejo la delantera con 69% pedido ese front man. Los dos cantazos bien sabrosos para que coja lo tuyo. Y coja respeto, las mayas caballeros. 39% 13. Vamos a ver qué le va a hacer Solven. No, no se pone a mandado, Solven. No, no, Solven no tiene chance. Solven simplemente no se está adaptando. Él, si no consigue el grab, él no sabe matar. Lo único, o lo otro que tiene es, obviamente, el Saibi. Y, obviamente, nuestro oponente Dave lo reconoce y está jugando alrededor de estos dos movimientos. Por eso vimos cómo él sobrevivió a San Axe porque está bien en el juego pasado. Y por lo que se ve en este juego, va a pasar lo mismo. Wow, tremendo de parte de Dave. Tres vidas a una. Yo simplemente veo que Dave se ataca los errores. Y eso habla mucho de Dave. Los errores que cometió el miércoles no los estoy viendo ahora. No estoy viendo Oki al Garejo. No estoy viendo tirar Random items. No estoy viendo el rocheo que tenía el miércoles. Lo estoy viendo más colectado. No estoy viendo, este, capturando todos los errores de Solven. Lo estoy viendo esperando ese Wonder Woman. So, básicamente, Dave ha aprendido sus errores de la pelea de tiempo. Por eso, eso hay que aplaudirlo. Esa es la realidad. Yo puedo decir lo que yo quiero. Es que esta pelea, obviamente, Dave se preparó. Obviamente. Solven quizás no se preparó tanto como Dave. Pensaba que Dave no había mejorado con sus errores. Eso es una verdad. Y cayó en la trampa de reto de Dave. El cual va a salir beneficiado, ¿verdad? Esto no se acaba todavía. Esto estaría 3-0 si Dave gana ahora. Y todavía le quedaría un juego a Solven. El virazón, si sigue jugando aquí, igual es como dice mi amigo Shell Shutter. Lo duro. Porque no está haciendo lo pertinente. Y Dave lo está llevando a la escuelita del Ryzer. Y se acabó eso, damas y caballeros. 3-0 a favor de Dave. Y literalmente con 3 minutos acabó esto. So. A minuto la vida. Tremendo, tremendo de parte de Dave. Solven cayó en las trampas de Dave. Y está viendo el efecto pirámide de aquí. Nada, para escucharle a Solven decir ahora, yo me dejé ganar. Ya conocemos eso. Y bienvenido a Papi, Papi, te voy a dar el honor de que veas la partida de cara que le están dando a Solven. Yo lo estoy viendo hace ratito. Estoy aquí en el terreno de... No sé por qué Solven. Pero volvemos a lo mismo. Tú te preparaste para una pelea. La ganaste de miércoles. Y el día es que viene alguien enfocado, a jetarte. Y tú no te preparaste. Tú dices, pero ¿cómo? Él quiere ser el más guapo que coja la guapería ahora. Es decir, la realidad es que es tan... Quizá a lo mejor... Dave se siente un poquito mejor con esto. Pues ok, pero la realidad es que perdiste de vez igual. O sea, es como que... La pelea que tenía que ganar la perdió. Eso es como si tú... Tienes una pelea en un SummerSlam y la pierdes. Y ganas el miércoles en SmackDown. ¿No entiendes? Es como que... Sí, lo está haciendo. Está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que debió hacer desde... Exacto. Lo que debió hacer... Veo... Los ajustes se ven claramente. Y de... Y de y ve... Y de y ve... De lo que está dentro de mi corazón. Pero es la realidad. Solven con una ventaja que no habíamos visto en ningún momento en este match. No habíamos visto la ventaja. Vamos a ver. Yo verdaderamente... Vuelvo y repito. Como Solven está jugando... Yo no veo un virazo. Porque ahora mismo... No lo veo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Tú no... Tú no... Tampoco puedes como que jugar mucho acerca de eso. Porque... Eh... Tú sabes... Eh... Lo que vendecido Banjo siempre tiene opciones para... Para... Tiene buenos proyectiles. Tiene buenos proyectiles. Tiene buenos proyectiles. Tiene el side B. Tiene varias cosas que... Tiene que cuidarse. Se lo sigue haciendo como lo estoy haciendo. Y la realidad, pues... Él entiende que sí. Que le puede dar ganas a eso. Estoy viendo claro. Definitivamente. Si vemos... Eso ya que hacerlo el... El evento. Si vemos ahora mismo que Solven apresa un poquito. Pero castigando nuevamente este Wonderwin que lo tiro ayer. Y lo vieron. Como dice Papi. Lo tiraste ayer. Y lo vi pasado ayer. 68%. 77-64. Virtualmente... Este... Empate el juego. Vamos a ver. De este momento como que perdiendo su norte. Tirando a Items al Gareth. De los niños que dijo ahorita. Que nos estaba tirando a Items al Gareth. Y le había sido bastante festivo. Tremenda conexión. Más... Más leche que el palo de pana que tengo ahí atrás. 105-530. Y ahí estamos. De esa ley de una vida. Con ese stock 89%. Vamos a ver que va a ser Solven. Le van a enganchar ese 4-0. Y tendremos que escuchar a Mr. Microphone. A decir aquí todas las cosas que vaya a decir ahora. Eso lo dirá el público. Eso lo veremos ahora. Tremenda victoria de parte de Dave. Incluso el Passpoint va a salir de esta situación. Eso es bien complicado. Cada vez que te tiras con este Taunia. Hay que tener bien. Bien. Bastante cuidado. Porque si te despidas. Lo va a seguir para allá. Para las pailas del infierno. Solven tirando el tuyazo. Y dama y caballero. Esto está viendo ese color hormiga brava. Bastante negra. Las posibilidades de Solven. Esto está bajando, bajando, bajando. Y como dijo Papi Krox. No vemos. No vemos eso. Y esto se acaba de poner. 10-600 de arriba para Solven. Coge lo tuyo. 110-115. Verdaderamente no veo. Tengo que decir también que no veo las acusaciones de Dave. Lo que veo es el ajuste de Dave. Veo a Solven con un novenplay. Tirando los huevitos. Tratando de agarrarlo con. Y se acabó el evento. 4-0. De ahí. Bien dominante. Se preparó. Eso es lo que tenía que hacer. Yo no diría. Yo no diría que se preparó. Yo diría. Yo diría. Yo diría. Yo diría. Yo diría lo siguiente. Yo. Yo voy a decir lo siguiente. Tú quieres una pelea. No, 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 no. No, no. Tú quieres una pelea justa conmigo. Lo vamos a hacer presencial pronto. Es lo único que te voy a decir. Sea en House of Salsa o lo que sea. Ahí yo te voy a dar la pelea real. Estás bien. Estás bien. Estás bien equivocado. Estás bien equivocado, papi. Yo quiero decir que Solven jugó igual que jugó el miércoles. Tú hiciste los ajustes de no tirar los pies al carete y controlar tus ítems. Tú hiciste los ajustes pertinentes. Él jugó igual. Se las comiste, pero acusarle a lo que estás haciendo. Está equivocado. Y conste. 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 No, papi. Esto va a decir para el de cositas. Uno. Número uno. No es lo mismo jugar en stream que jugar fuera stream. Y te voy a explicar por qué. Yo juego directamente desde el monitor de la computadora. Por eso cuando tú jugaste conmigo aquel día, yo te partí súper cómodo. No tenía la presión del stream. No tenía que escuchar comentaristas. Y jugué tranquilito en mi televisor, no en el monitor. Aquí se la guía cuando se comparte el stream, se la guía también. Sólo créeme. Yo tengo mucho handicap en mi contra. Por eso tú te aprovechaste. Por eso tú te aprovechaste en hacerme el reto hoy. Aquí. Pero no te preocupes. En House of Salt. En House of Salt. En House. En House of Salt. En House of Salt. No te preocupes que yo te voy a decir cuándo. Ahí yo te voy a dar la pelea de verdad. Sorben, Sorben. Vamos a hablar. Y le vamos a poner aquí, papá. Dave, Dave. Sorben. Ok. Ambos tienen razón parcialmente. Lo que dice Sorben es muy cierto. Link es mucho mejor online que offline. Pero, Sorben, si tú aceptaste el formato. No, 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 no. Yo lo acepto. No, no, no. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Yo lo acepto porque yo sabía que iba a perder. Él esperó en el momento perfecto para hacer una rematch. Pues claro, yo lo acepto. Yo no lo voy a negar. Mira, una vez. ¿Por qué le está hablando, verdad? Yo no lo niego. Yo, yo, por lo menos, por lo menos yo, por lo menos, por lo menos, por lo menos yo, yo, por lo menos yo, yo por lo menos, mira, 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 yo por lo menos, yo por lo menos no voy a entrar el miércoles al canal de Shaq furioso a decir quiero una pelea con él. No, yo acepto mi derrota. Tú aceptas la tuya. Corillo, esto fue SBF. Nos despedimos. Tarte, parte de mi arena. Nos vemos en autosal, papá. Papi, estás equivocado. Yo te cojo después. Yo me preparé para tu pelea aquella noche. Yo no me preparé para ti hoy. Disfruta de la victoria que te regale. Cuando vaya preparado para ti, prepárate. Hoy tú no tuviste un sol vencer por ciento. El miércoles sí. Pero nada. Corillo, falta un videito por subir. Vamos a subirlo un minutito ahora. Mientras tanto, queremos aprovechar y decir Feast of the Feudy Tournament. Ya está para poder registrarse, Corillo. Quedan literalmente a partir de mañana 28 días para lo que va a ser el torneo en Toro Verde en Distrito de Inmóvil en donde vamos a estar cogiendo Torneo de Smash. Torneo de Smash Division The Junior. Tekken. Pokémon. Mortal Kombat. Y Street Fighter Corillo. De verdad, estuvo un evento que no se van a perder. El costo del torneo va a tener un costo de inscripción de 25 dólares. Que él incluye esos 25 dólares. Le va a incluir la entrada a uno de los torneos y un vale de 10 dólares para que pueda utilizar dentro del área de juegos de Toro Verde. En adición de eso, si eres participante del torneo, en el horario de 12 a 8, vas a tener que pagar solamente 5 pesitos de parking. No, ya sabemos que los parkings de T-Mobile District son un poquito altos. Nosotros pensamos para el bollet de ustedes, hablamos, dialogamos y se nos dio la oportunidad de que sepan que se le va a estar validando 8 horas de parking en ese torneo. Eso no se tiene que preocupar que van a pagar un montón de parking. Van a tener ese descuentito y pueden aprovechar también. Una pregunta que me han hecho mucha gente. Ah, si quiero jugar otro torneo, ¿tengo que pagar 25 pesos otra vez? No. Quiero jugar otra categoría del torneo. Lo que paga son 15 pesitos y jugar la categoría del otro torneo que usted desea. El torneo de Pokémon se está trabajando para que sea un Premier Challenge. Estoy esperando que Jumbo me los detalles full. Tan pronto me dé los detalles de punto, el torneo de Pokémon podría ser entonces un Premier Challenge. Con esto nos despedimos, pero antes que nada vamos a sumar aquí algo que pasó hoy en Comic Con. Y con eso nos despedimos. Es muy famoso. Gracias a todo el mundo. Que va a ser muy buenas noches. Y recuerden... Con la pelea de... Y recuerden que con ESPN siempre subes de nivel. Mano oscuro y pues sin verdad la pelea de... Dame a poner el video que es, Corio. Esta en el video, por si acaso. Después el behind the scene es verdad todo brutal. No, no, no. Estamos live, estamos live todavía. Estamos live todavía. Dame un break personal. Estoy buscando el videito, Corio. Disculpa. Este no es el video. Estoy buscando el video que... Oye, te pregunto. Dame un break esito. Aquí está. Mano oscuro y pues sin verdad la pelea de... No. Mano oscuro y pues sin verdad la pelea de... Bueno, Corio. El video no me llegó. Descargué el video que no eso. Lo pongo mañana en las redes. Eso no pongo. Puedes aprender menos chistes. Gracias por el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.